Estás escuchando un programa de Lowpod, tu red de podcasting. ¡Argentino, argentino, argentino, genio, fenómeno, ídolo, maestro! ¡Qué golazo de Messi! ¡David Beckham! ¡Oh! ¡Got this! ¡Hey! Realmente dentro del año la va a poner con la femenina izquierda. ¡Aguaro! ¡Aguaro! ¡Hola! ¿Qué tal, Fútbol Fiveros? Bienvenidos al programa número 46 de esta novena temporada de Fútbol Fiver, programa que estamos grabando en este lunes 10 de mayo del 2021 y en el cual tengo por aquí al elenco ya clásico, al habitual, don Álvaro Mota. ¿Qué tal? Hola, Javis. Pues buenos y soleados días. ¡Qué buen día se veis por aquí! Cielo despejado, mucho sol y cito. ¡Ganas de cabrón de las piscinas! Yo no sé cómo lo haces, pero cada vez que duce en sol nosotros tenemos lluvia. No sé si también pasa lo mismo. Y viceversas. Don Chaparret. Aquí, buenos días. Ayer tuvimos el chaparrón, pero hoy han salido nubes y claros. Se puede pasar. Ya empezamos temporada de pantalón corto, aunque haga un poco de fresquito. Pantalón corto sí, pero igualmente día lluvioso o nublado también. O sea que una mezcla aquí un poco rara. Y no nos extraña que luego acabemos medio resfriados o cosas así. Pero bueno, hoy hace creo que 23 años que tuve el FIFA 98. Ojo, ¿eh? Ha pasado tiempo esto. El 10 de mayo siempre es una fecha rara. Rumbo al Mundial, con el que nunca hace nada en la portada. Qué juegazo, de verdad. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo te quiere el comentario dedicado? La pregunta, ¿en qué plataforma? ¿De qué? ¿Cómo de la Play 1 era? No, yo es que lo estuve para la SEA Mega Drive. Uf, claro. No, no, Play 1. Play 1, la Play Gris, la mítica. Yo el primer FIFA que tuve, si no me equivoco, fue el 95. FIFA, eso que el 95, creo que era SMAKER, estaba en portada. Eso sí que a mí me... Ya sabes, si la gente quiere opinar acerca de videojuegos y de portadas, de su primer videojuego, siempre puedo ponerlo en nuestros comentarios de iVoox. Y arroba albaro4mota y Instagram o Twitter, por donde quiera ir. Yo sabés que la he pronunciado Javi Gómez. Una vez por el problema hay que meterla siempre. Bueno, esta vez ha sido pronto. Y nos vamos precisamente a los comentarios de oyentes durante el podcast anterior. Nos aclaraba Samien que sí que es verdad que Gesualdo venía de la mano del innombrable de Qatar, un mal agarra recién ascendido que luego casi vuelve a bajar y que luego llegó el ingeniero Pellegrini. Y ya sabéis que el año siguiente que pasó fue que jugaron hasta los cuartos de la Champions contra el Dortmund. El robito que le hicieron las abejas. Un robazo, pero no vamos. Luego, Hamster. Mira que leíste comentario la semana pasada y ya no me acuerdo qué decía por aquí. Te comentaba sobre todo para ti, Chapa, el tema de Superliga, que es una cosa que hasta que no vuelvan a salir de ninguna formación ya nos la sopla bastante en este aspecto el tema. Bueno, había información el viernes de que el bueno de Ceferi me ha dicho que si siguen tanto Barça, Real Madrid y Juventus, por resto parece ser que van a firmar una cláusula de salida de la Superliga, que les costará en torno a un millón de euros y un 5% de lo que ingresen el año que quieren en Comisión Europea. Bueno, pues ha dicho que si esos tres clubes insisten en seguir fuera de la Champions League o seguir en la Superliga, pues les pueden quitar la invitación para el año que viene. Veremos hasta cuándo, veremos si una vez se consume tanto que... Bueno, Real Madrid y Barcelona ya están en Champions, la Juventus, pero que este reno a París mínimo, pues a ver qué hace Ceferi, si les invita o no les invita, porque también es desprestigia su competición, pero en principio ha dicho Ceferi que les quita la invitación. O sea, no es que les expulse, es que no les invita para el año que viene, que eso yo creo que sí lo puede hacer la UEFA. Así que veremos dónde queda esto, porque puede ser que haya lío en verano o curioso para la Superliga. Luego, mismo hámster, más adelante, ya en el fin de semana, te comentaba Chapa que había un equipo de la Comunidad Valenciana, si conocías, que el escudo parecía un taller de tractores. Sí, lo conozco. Es el Recambios Colón, famoso, pues nació en el 77, pues es un taller que empezó creando un equipo de fútbol, poco a poco ha ido subiendo hasta tercera división, y al final tiene bastantes sucursales, se llama Recambios Colón, y creo que es un tractor, no es un tractor, es un coche viejo, el escudo, y eso es el origen, se ha quedado al final el nombre, así, es un barrio de Valencia. Vamos, como el Leverkusen, ¿no? Para el equipo de la fábrica. Sí, podría ser un caso así, que tiene un dueño que tiene dinero que le gusta al fútbol, hizo un equipo, creo que tiene 27 sucursales, estos Recambios Colón, de automóviles, y así va andando, y creo que esta tercera subió, y por eso, pues lo conocerá el buen hámster. Luego hablaba sobre la Champions Exártica, que decía que era peor que la Superliga, y que no decíamos nada, no estoy de acuerdo en cuanto al comentario, pero como cada uno aquí es libre de tener su opinión, pues bueno, ya está. Y luego Álvaro, en dos comentarios distintos, en uno de ellos, la semana pasada nos decía que había mucho equipo de la Liga China que había cambiado de nombre, y que algunos eran muy largos, y que había pasado, esto se comentó hace tiempo, lo comentaste tú, Mota, pero lo volvemos a explicar sin ningún problema, pues que no puedes poner el nombre, digamos, del patrocinador de ninguna empresa, como nombre de equipo. O sea, el Red Bull, si hubiera estado en China, no hubiera podido ser Red Bull, hubieran hecho alguna triquiñuela, así un poco por encima, creo que... Como han hecho en Alemania, ¿no? Con el Red Bull. Sí, por eso. ¿Y qué le ha pasado al campeón chino, Mota? No, pues que se ha sorprendido, que se han ido, que han dejado el equipo, que no había dinero, y han cerrado la puerta, y ya está. Me sorprende que el campeón sea un equipo que desaparezca, justo año que ganara la Copa. Pero bueno, ya hemos salido, a Seder creo que se fue a Brasil, si no me equivoco, Chapa, con Miranda también, y bueno, ha habido algunos equipos que... O sea, ya ha habido algunos jodores que han desaparecido. O sea, algunos jodores que se han ido, lógicamente, porque puede ser padecido. Si quieres, Javi, te digo que tengo por aquí la lista de los equipos, si quieres, para que la gente se ponga al día. ¿Te parece algo, Javi, así rápidamente? Bueno, va. El Guangzhou... O sea, el Guangzhou, que era el Guangzhou... Sí EPG, ahora es el Guangzhou normal. Solo Guangzhou, recuerda que había dos equipos en Guangzhou. El Guangzhou... El Guangzhou Evergrande, perdón. El Guangzhou RF es el Guangzhou City. El Sandon Lunen Taishan es solo Sandon Taishan. El Shanghai SIPG es el Shanghai Port. El Sian... Swan Everbright es el Kazum Mighty Lions, porque se ha movido hacia el de Kansu. El Tianjin Teda es Tianjin Jimmer Tiger. El Kianjio Huangwai es Kiando. El Shanghai Sianzua es Shanghai Sianzua. El Hebei China Fortune es solo el Hebei. El Wuhan Zan es solo Wuhan. El Henan Hianye es Genian Songstan Longmen. El Chojin Dandai Lifan es el Chojin Lianglian Athletic. Y el Beijing... El Chojin, perdón, ¿no era un rapero? Vale. Y el Beijing Sinovo One es el Beijing One. Todos los equipos entre diciembre y marzo estuvieron obligados a cambiar ese nombre por la imposición de la Liga China. Así que ahí queda. El Dalián Pro creo que no ha cambiado de nombre porque no tiene ningún nombre comercial. Así que no ha cambiado de nombre. El equipo de José González. Y bueno, veremos. Y el Shenzhen creo que tampoco. El Shenzhen creo que es otro equipo que no ha cambiado de nombre porque no tiene ningún nombre comercial. El Shenzhen Fútbol Club. Bueno, un aplauso para Álvaro Mota porque él solo se ha metido en el jardín de decir los equipos. Y lo ha repuesto. Pero bueno, sorprende también, como hemos dicho, aparte de la desaparición del Jenshin Suning, que se iba a llamar Jenshin en principio, lógicamente ya no se llama de ninguna manera, el traslado del equipo de Shenzhou a Neverbride a Kanzhou. O sea, yo no sé qué... Es que claro, en el fondo estos son como franquicias, ¿no? Es rara la estadía china, chicos. Es muy rara, ¿eh? Bueno, y luego nos comentaba en otro día diferente Álvaro. Nos ponía una lista de gente que sigue, digamos, viva dentro de clubes que han sido como míticos o que han regresado, digamos, al fútbol de su país o donde más rendimiento tuvo. O, por ejemplo, salen nombres como Maxi Rodríguez con Newells. Ahora mismo también entrenado por el Monoburgos, Colocini y San Lorenzo, Fred Diabelo Hernández en Fluminense, en River Poncio, en Olimpia de Asunción está Roque Santa Cruz, en Flamengo está Gabigol, Diego Alves, Felipe Luis, en Palmeiras, Felipe Melo, Dani Alves en Sao Paulo, y algunos que se habrá dejado. Y si se nos ocurrían, alguno más así a bote pronto. Esto ha sido tarea para Chapa. Sí, pues tenemos Jorge Valdivia, el mito, pues se ha ido a Unión de la Calera después de salvar a Colo Colo de No Bajar, pues está jugando Copa Libertadores. También tenemos en Libertadores, en el Atlético Mineiro, pues tenemos a Hulk, pues el mítico jugador del Porto que se fue a China, pues al final está jugando por aquí. También tenemos a Eduardo Vargas, el jugador del Hoffenheim y Valencia, entre otros, que está también en el Atlético Mineiro. En el Palmeiras, pues tenemos Luis Adriano, pues mito de Saktar Donetsk y Sparta de Moscú. Tenemos también en Boca Juniors, por si quieres, tenemos a Carlos Tevez, pues un jugador, ya sabemos el recorrido que tuvo en el City, Juventus, incluso su paso post-West Ham, Gabigol, pues en el Inter no hizo demasiado, aunque se pagó bastante. Luego, duelo de entrenadores. En Razi tenemos a Pizzi, el lagarto, que también entrenó en su día con un buen traje al Valencia, y también tenemos a Baldanito Crespo, en Sao Paulo, después de su buen hacer en defensa y justicia. También tenemos a Miguel Ángel Ramírez, entrenador en el Internacional de Porto Alegre, uno de los entrenadores que en España no han tenido tanto recorrido, pero en Sudamérica están teniendo bueno. Gonzalo Bergesio, pues está en Nacional de Uruguay, pues un jugador que estuvo en su paso con el Catani en sería, yo lo recuerdo, dos ante tién. Y también en Nacional tenemos al cabezón Jorge D'Alessandro, pues que jugó en su día en el Zaragoza o en el Bosburgo, cuando surgió para Europa. Gaby Milito, lo tenemos en Argentinos Juniors, que está muy bien en el Copa Libertadores, pues ahí está entrenando el, creo que era el Mariscal, y para acabar, Luis Amaranto Perea, pues lo tenemos de entrenador en Juniors de Barranquilla. Pues lo dijimos también hace poco, y Javi me preguntó por qué había que bancar a Juniors y yo lo dije porque estaba el bueno de Lucho Amaranto Perea y creo que su hijo jugaba en el Aleti B, creo o algo así, el hijo de Perea. Creo que incluso me lo comentaste tú, o sea, imagínate. Que estaba el segundo de Perea en el Aleti B. Puede ser, puede ser, me suena algo así, porque de por sí esta historia no me suena. Sí, yo, el chorito sí, de que está en el Aleti B ahora y esas cosas, pero vamos, del resto muchas cosas que te enteras. Bueno, y esto en cuanto a lo que es voz del pueblo, si nos vamos, bueno, luego me olvido y si no me castigo a mí mismo, gente que ha dado like al podcast, como el mítico Juan Carlos Molero, Álvaro, Hamster Enfurecido, Samien, mismo Chapa, el Mestra Gripau, que me me suena ya de podcast anteriores que también dio like en su día, el mítico también de Chiporuk, y Héctor Navarro. Así que, abrazo para toda esta gente y para el resto de gente que escucha el podcast. Y nada, Chapa, nos vamos un poco a noticias que ha habido durante estos días. Sí, pues en nuestro perfil de Twitter vos comentábamos, empezamos la semana con Abe Mourinho, dirección Roma. Yo creo que es un buen escenario, un golpe mediático para la Serie A, y es un proyecto bonito porque no es un grande aspirante a la Liga, sino un proyecto de reconstrucción, y que puede llegar, pues el objetivo claro de ir a Champions, y veremos cómo le va, porque no sé si preferirá que se queden sin Europa para tener una temporada más libre al curso que viene, o no, no sé cómo veis el fichaje a Mourinho, pero... ¿Vosotros creéis que la Roma es mejor que el Mourinho? Yo no quiero desprestigiar a nuestro amigo Samien, pero vamos, por historial... En su día, posiblemente sería mejor que esta Roma. Claro, son épocas distintas. El comentario fue el que tuvo Mourinho hacia Pellegrini cuando se fue del Madrid al Málaga y dijo que nunca iría al Málaga el de Real Madrid, y bueno, se ha ido... Ha ido bajando escalafones el vuelo de Mourinho, y bueno, después de llegar el Tottenham, Javi, pues se le ha quedado el Javi. Un par de proyectos, yo creo que ha salido mal, el United salió mal, porque cuando llegó estaba mejor cualificado, y el Tottenham, obviamente, lo ha dejado un escalón inferior. Veremos si en la Roma es capaz de mejorar ese proyecto, aunque lo tiene complicado, porque sabemos que hay nuevos grandes en Italia, cuando se han colado a lo mejor el Atalanta, o se ha colado el mismo Napoli, o el HACIO, que también vienen pegando fuerte a bande de los tres de la Superliga. Bueno, también tenemos noticias, el Empoli, pues después de bajar hace dos años, pues se coloca como ascensor de ese día. También teníamos el triunfo en Chipre, del Omonio Nicosa, ya campeón, una liga que le ha costado mucho. Aquí estamos contentos, y aquí, gracias Javi, por el guiño que pusiste en el tuit. Y también teníamos, pues que las fechas de Sudamérica, pues ya se han pasado para antes, de la disputa de la Copa América, una semana antes, pues esas fechas que se aplazaron en marzo, pues que se jugarán, entre el 3 y 4 de junio, y el 8 de junio en Mota, para que te la apuntes ahí, por si puedes verlo, desde donde estés. También, hay que decir, hay que decir, perdona Chapa, que yo hice cuentas, y durante esos días que yo pensaba que no tendríamos prácticamente nada, ese, digamos, impas de final de Champions, hasta llegar a la Eurocopa, luego te das cuenta, de que vas a tener ahí, el Europeo Sub-21, rondas de eliminatoria, de clasificación del Mundial de Qatar, en Conmebol, o sea que, ojo a ese inicio de junio, que para mí siempre es especial, al ser mi cumpleaños, básicamente, y que vamos a tener cositas guapas, esos días, Lo que pensábamos ahí, coger unos días de asueto, y al final, pues parece que tenemos a lo mejor faena doble, habrá que cancelar los viajes al Caribe, y todas estas cosas que teníamos. Bueno, pero la Unus-21 es de mar, en Caviar, eso nosotros no, no hay por qué dar nada, nosotros aquí apoyamos a todo proyecto interesante. Claro, pero no vamos a quitar el trabajo a nuestro compañero, está bien. Bueno, tenemos un fichaje que ha tenido controversia, en la previa del programa, donde Tigres se lleva a Florian Tobin, un ejemplo de cómo se llevó a Guignac, pues un ídolo marseñez, pues que se va para la Liga Mexicana, que la comentaremos aquí muy a gusto, lo que puede hacer semana tras semana. Bueno, el que ha semblado polémica ha sido yo, yo me gustaría, ya, sí, la polémica ha sido aquello, me gustaría que Andrés de Rubia, un día, nos comentara en el podcast, si quieren venir en directo, o por Twitch, Javi, si él no se escucha, dudo que no se escuche, pero bueno, por ese caso, ¿qué le parece este fichaje? La Liga que tanto defiende, pues ha perdido a una de sus mejores estrellas, porque, sinceramente, aparte de los del PSG, tú piensas en estrellas de la Liga Francesa, y te salen poquitos más, y yo creo que Tobin es uno de ellos, y que lo haya perdido de esta manera, con 28 años, o sea, yo entiendo que el jugador se quiere ganar pasta, porque la morterada que le tiene que poner lo de Tigres, va a ser importante, pero que la Liga Francesa, la quinta Liga de Europa, se permita perder a un jugador, para que se vaya a la Liga Mexicana, a mí me parece un error, o sea, algo tiene que hacer esa Liga, para poder aguantar sus estrellas, y lo digo así, o sea, igual que te digo que, por ejemplo, Javi, el Chapa no me parece correcto, o sea, no me parece, quizás, no correcto, sino normal, que un equipo recién descendido con Mélix, se pueda llevar al delantero del Valencia, por ejemplo, y no lo puede mantener Valencia, o cualquier equipo de Liga Española, porque un equipo recién descendido de España, no se puede llevar a ningún equipo de Premier, por ejemplo, entonces, ahí vamos a empezar a valorar, si las Ligas tienen que hacer algo, si tienen que mejorar, o si tienen que quedarse como están, yo pienso que las Ligas Francesas, tienen que tocar algo, para que no pasen estas cosas. Hasta aquí el comentario de Mota, que no vamos a hacer aquí, un mini podcast de este debate, pero continuamos con los fichajes, Herrerín, ha dicho que se va del Athletic Club, que puede ir a un equipo extranjero, Musa Maregá, se va al Algilal, del Porto, también tenemos el fichaje Andy Carroll, pues el mito del Liverpool, del West Ham, se queda sin equipo a final de campaña, veremos quién lo puede fichar, no sé si el Valencia, podría ser uno de los elegidos, por ejemplo. Hombre, viendo el rendimiento de los últimos años, a ver, Carroll te hace un día bueno, pero vamos. Sí, sustituto de Maxi Goles, y se va para Inglaterra. Jaime Martínez, el pivote del Bayern Múnich, pues también abandonará el equipo final de campaña, acaba contra otro, y no sé si hay algún equipo que jugó antes, lo puede venir a buscar. No, yo creo que volverá a España. Fashion Sakala, fichaje bueno que se lleva al Rangers para el curso que viene, porque estaba en el ostend de jugando a buen nivel, pues ya se ha anunciado para el Rangers. De momento, estos son los fichajes que tenemos. Bien, Chapa, pues gracias por un poco la actualidad, que va a ir variando, porque al final, durante estas semanas últimas, cuando, yo me imagino que cuando haya equipos que ya tengan la salvación hecha, o sus ligas ganadas, o objetivos, digamos, cumplidos, va a haber varias noticias de muchas ligas que se van a ir sabiendo movimientos. Incluso antes de la fecha de Salvo en Alemania, que lo hacen pronto, o sea, bueno. Salvo en Alemania, que les da igual que estén jugándose la liga, el descenso, que lo anuncien igual. Bueno, pues por si os parece, vamos a ir ya a lo que es un poco comentarios de partidos de esta semana. Habrá partidos que pasaremos un poquito por encima, porque no habrá apenas nada en juego, pero hay que empezar por la Premier League, por esa jornada 35 que se ha ido disputando durante este fin de semana, y que todavía, en la grabación de este podcast, como todavía tiene que disputarse el Fulham Barley de esta noche, pues nos coge con no toda la jornada completa, pero que comenzó el viernes con el triunfo del Newcastle. Aquí sorprendente, 2-4 en casa del Leicester, que está empezando a perder un poco de comba, y le puede pasarlo el año pasado. Empezó bastante mejor el equipo de las Urracas, con Schmeichel salvando varias ocasiones, como una de San Maxi Men, que falló Clara, pero luego fue Willock el que hizo el 1-0, presionando, robando el balón a Soyuncu, que no tuvo una buena noche, y marcando el 0-1 en el minuto 21, luego en el 33, el 0-2 de Paul Dammet de cabeza en un córner, en la segunda parte, ya en una contra, una mala sesión de Castan, lo aprovechó Colin Wilson para el 0-3 en el 63, y el 0-4, sí, 0-4, llegó también de Colin Wilson, a un pase de Almiron en el 72, y parecía que ahí se acababa el partido, pero al menos el Leicester le puso un poco de honor, porque recortó, gracias a Albrighton en el 79, y a Igi Anacho, en una bonita jugada en el 86, le estuvo a punto incluso de hacer a Jose, en la segunda mitad, en los últimos instantes el 3-4, pero 2-4, para el Newcastle esto ha sido vida pura. Y la buena racha que lleva Willow, que es tremendo, después de años en el Arsenal, y sorprendente este 0-4, minuto 73, que parecía justo lo contrario, en un partido muy igualado, y el Leicester lo que comentamos, el Leicester y Brendan Rodgers, que siempre, bueno, Brendan Rodgers también con el Liverpool, hizo la pecheada en mayo, y este año puede hacer la misma que el curso pasado. Ya en la jornada del sábado, el Leicester ganó 3-1 a Tottenham, en el minuto 12 se adelantaba el Leicester, en un centro que acaba despejando, que acaba prácticamente rematando en propio arreglón, y que acaba salvando Lloris de manera casi milagrosa, pero luego Stuart Dallas estaba al lado, y remató prácticamente a placer. Luego en el 24 empataba John Mingson, en un gran pase de Leali, que lleva ahora otro peinado, para que la gente un poco lo identifique, ahí como una especie de cinta y rastra, es un poco Saint-Maximin parecido, y luego se le anuló un gol a Harry Kane, que hubiera sido el 1-2 en ese momento, pero prácticamente se le anuló por el dedo gordo del pie, o sea, porque es que ves la imagen del VAR, y es nada, la diferencia es mínima, pero es fuera, es igual, y en la segunda, y antes de la segunda mitad, Patrick Vanford marcaba a placer, el 2-1 en el 41, y en la segunda, los Spurs fallaron bastantes ocasiones, llegaron, pero no la metieron, y el que sí que lo hizo fue Rodrigo Moreno en el 83, para ese 3-1 final, y para, no sé hasta qué punto, cerrar esperanzas del Tottenham en sus posibilidades europeas, habrá que ver estas últimas jornadas. Sí, el Leeds, leí en una estadística, que eran 35 años de diferencia, entre los dos entrenadores, ya sabemos la juventud que tiene Rehman Mingson, y aquí, pues nuevo golpe de efecto de Bielsa, a pesar de que le duela a Hamster, pero bueno, hay que decirlo, Vanford, pues sigue en su nivel alto camino a la Eurocopa, y al final, ese duelo de la última jornada, Tottenham-Leicester, que puede llevar una plaza europea, o de Europa League, o de Conference, pero tiene pinta de que se jugaran algo, sería muy bonito, yo creo que el tren de la Champions, lo ha perdido, pero bueno, el Tottenham tiene que pelear, por cualquier atisbo de esperanza. Cualquier cosa que sea ir a Europa, tiene que ser así, por mucho que digan que en la Conference, incluso es mejor no ir, no, o sea, oye, pelear por algo, en la vida. Bueno, a las cuatro de la tarde, ganaba el Crystal Palace, de los partidos más intrascendentes, 0-2, en casa del Sheffield United, en el minuto uno, marcaba Benteke, su disparo lo había desviado un defensor, y se fue igualmente para adentro, Ramsey le hizo buen partido, hizo varias paradas, un poco en su estilo, el pobre ahí, siempre haciendo lo que puede, con la defensa que tiene el equipo, incluso tuvo un poste también Benteke, y el partido lo cerró Eberechi S, después de una buena jugada, que arranca desde su propio campo, o sea, por la banda hacia adentro, y acaba haciendo el 0-2 en el 87, así que nada, el Palace, pues, también certificando permanencia, y quedando, pues, con una temporada un poco, que ni fun y fa, pero que le da para mantenerse en premio. Yo creo que al final, lo que se le exige a la Crystal Palace, que no sufra, faltando cuatro partidos, se salva, y al final, yo creo que se llevan, el mejor jugador, que ha rendido en Premier de Champions, ha sido Eberechi S, después de cuatro goles, cinco asistencias, y tú lo llevas en el Fantasy, ya lo conoces, pues, un jugador magnífico, y que le puede dar muchas esperanzas, a este Palace, lo que yo, esperaba más de Mateta, que sea un poco, yo creo que estancado, no se haya adaptado, veremos al curso que viene, si le puede valer para más. Para las seis y media, se disputaba, uno de los partidos importantes de la jornada, como es el Manchester City-Chelsea, y la futura final de Champions, donde el Chelsea, llegó más en la primera mitad, pero que, en un error de Christensen, Gabriel Jesús, lo dejaba para un remate de Agüero, Agüero se lía en el remate, y al final, en carrera viene Sterling, le quita el balón, y acaba marcando, el 1-0, esto pasó en el 43, y luego, en el 45 más 1, se pitaba un penalti de Gilmour, que volvía a ser titular, lo está haciendo a veces en Liga, para esas rotaciones que había de Champions, hice a penalti a Gabriel Jesús, y luego Agüero, hace un panenca, pero sale horrible, porque Mendy prácticamente no se mueve, así que lo para a placer, luego el propio Agüero, incluso pidió disculpas en redes sociales, no sé, tampoco igual a aparecer disculpas, lo que pasa es que su rendimiento últimamente, pues, ha dejado que desear, en función de todo lo que ha hecho en su trayectoria anterior en el club, pero bueno, y luego, en la segunda mitad, Un saludo, y en la segunda mitad, robaba el Chelsea en medio campo, y un centro, acaba en gol de Sijek, desde la frontal, en el minuto 62, un buen disparo ahí, del ex del Ajax, se anularon goles, por offside, a Werner, y Tammy Abraham, pero en el 91, un centro raso, es rematado, entre Marcos Alonso, y Hudson Adoy, no sé finalmente a quién le dan el gol, pero, pero es una especie de doble, uno anda por ahí, el otro viene en carrera, y el balón igualmente se va para adentro, así que ahí triunfo del Chelsea, pero sobre todo, la diferencia de juego de City y Chelsea, es a mí es lo que, independientemente de quién hubiera ganado el partido, es lo que más me marcó de sí del partido. Sí, Guardiola hizo alguna rotación más que el Chelsea, y la primera parte yo creo que más buena del City, y a partir de ese penalti, pues que a Werner un poco, si metía el gol, se convertía en el jugador con más, igualaba a Rooney, con goles con la misma camiseta, y al final se le quería dar ese premio, para que se vaya batiendo ese récord, pero claro, al final haces la tontería del Panenka, porque Mendy estaba en tierra, y si le da tiempo a levantarse, si haces un Panenka, pues yo creo que tirarlo un poco más fuerte, luego Guardiola un poco lo defendió, en la rueda de prensa, de que para fallarlo hay que tirarlo, y todo esto, pero en la segunda parte, pues Tuchel, pues su planteamiento, pues fue bastante mejor, y podría haber quedado claramente un 1-4, y al final, pues el Blue Moon, pues que tendría que sonar otra semana, porque, porque esta semana, pues yo creo que, después de esta victoria, después del partido, contra el Madrid, después de la semifinal de FA Cup, yo diría que el Chelsea, a día de hoy, es más favorito, de ganar la Champions, que el City. Pues esperad que... ¿Vosotros queréis que el City, no escondió sus cartas, no mostró todas sus cartas, para no fastidiar la final de Champions? Bueno, aparte de que, sabiendo que tiene ventaja, aparte de que, en las últimas jornadas de Liga, ha rotado jugadores, por los partidos de Champions, o sea, pero aparte, es que a Cabellos y a Agüero, no jugaban de titular juntos, salvo la jornada anterior, que pasó lo mismo, no jugaban de titular, y hacía, una barbaridad, o sea, jugaban sin nueve. Esconden cartas, tienen ventajas, como para poder hacerlo, ¿me entiendes? O sea... Los dos escondieron cartas, porque, no estaba Kedim Euray, no estaba Foden, el Chelsea también escondió a Giroud, que es una carta que sabemos que, que puede valer una eliminatoria, y una camisa, y al final, cada uno, pues... Sí, sí, eso es verdad. A ver, si me está comparado a Kedim Euray, con Giroud, vamos a dejarlo ir, que no los escondió cartas, pero yo creo que, el City escondió más, sobre todo que el Chelsea, porque el Chelsea tiene la necesidad de llegar a Champions, aunque parece ser que lo pueda tener, sobre todo las últimas historias, pero todavía no es matemático, y veremos, porque el equipo de Nets se la juega, y el City, como he dicho, tiene 10 puntos de ventaja, es cierto que el United tiene un partido menos, que le podría poner a 7, pero 7 con 9 en juego, es muy dificilito de recortir. Lo que toda la audiencia me pide, un clamor, es si ya has pedido la camisa de Giroud. No, pues estoy esperando a ver si ganan la Champions o no, si ganan la Champions, me compraré el Chelsea, si ganan la... si no ganan la Champions o el Chelsea, pues me compraré la de Francia, eso es... pero la de Francia la pediré, tranquilo. Hay que decir que Giroud sí que... Si puede ser azul, verde-blanca, por favor, o sea... Hay que decir que Giroud sí que juega a la Superliga, porque ha dicho que tiene contactos con el Fenerbahce, o sea que se puede ir a la Superliga turca. Es que cómo será este mundo que estamos incluso esta vez, que no nos importaría que el Chelsea ganara la Champions por lo importante de que Álvaro Mota suba una foto con una miseta de Giroud. Tad la vuelta que viene que viene Fenerbahce, Giroud, En fin, por la noche el Liverpool ganaba 2-0 al Southampton, los Reds que llegaron bastante en la primera mitad, con un remate de Vignaldo más larguero, y luego en el 30 Mané de cabeza hacia el 1-0. Alisson tuvo no demasiado trabajo, pero el que tuvo fue de mérito, lo hizo bien, salvo en una que casi la pifia y se marca un gol, pero lo resolvió él mismo bien. Foster también tuvo faena, y luego en el 89 un tiro de Thiago Alcántara, un disparo con colocación desde la frontal, hizo el 2-0 y poco más tuvo el partido. Sí, poca historia al final, el pool superior y tenía que ganar los tres puntos para apretar a la parte de arriba y a ver si le llega para la Champions. Para el domingo triunfo del Wolves, 2-1 sobre el Brighton, Luis Dan marcaba de cabeza en un córner en el 2-0-1, en la segunda mitad fue expulsado en el 52 porque se marchaba en carrera Fabio Silva y le agarró y eso es roja y de manual, pero es lo que hay, no lo hubieras agarrado y remontó el Wolves con un gol de Adam Ataray en el 75 y otro de Morgan Gibbs-White, su primer gol de este chico de 21 años, gol en el 89 y triunfó para, bueno, para casi intrascendente este partido porque el Brighton ya con las semanas anteriores con los triunfos se desmarcó de la parte del descenso y ya no puede, ya está salvado así que nada, partido que para ellos para dar minutos también y para que este chico por ejemplo marque su primer gol de su historia de premio y para las 5, no, para las 3 y 5 empezaba ese partido entre Aston Villa y Manchester United que empezaba marcando el equipo local con el core de Bertrand Traoré en el minuto 23, luego remontaba el United en la segunda mitad, primero con un penalti de Bruno Fernández transformado por el portugués en el 51, un penalti que había hecho Douglas Luiz a Pogba, luego Greenwood 4 minutos después en el 55 marcaba el 1-2 de tiro con la zurda y Cavani de cabeza en el 86 de nuevo el uruguayo marcaba el 1-3 definitivo e incluso acabaron expulsando a Oli Watkins porque tenía una amarilla, fingió un penalti, no le toca a Dean Henderson y le sacan la segunda así que expulsado a Watkins por piscinero en ese aspecto. Y para... 27º gol de Bruno Fernández en la temporada hay que decir que Cavani mete su 5º gol como sustituto igual a Chicharito en el 2011 y a Ole Gunnar Suskiar su técnico en el 99. Poco se habla de Suskiar y del gran trabajo que está haciendo porque ya ha clasificado el equipo para Champions que era el objetivo claro la pena fue pues el sexto partido de la Champions porque le tocó un grupo dificilísimo con el PSG y con el Red Bull ahí fue se la pegó pero salvo ese tropiezo yo creo que pues un entrenador que en principio era interino se le está dando confianza y yo creo que está haciendo el trabajo para la plantilla que tiene yo creo que es bastante digno el trabajo que está haciendo sobre todo la aparición de Bruno Fernández como lo está llevando al final con toda la polémica pues Pogba que sabes que siempre tienes en el banquillo luego también tienes en la portería por los de Gea Henderson arriba también sin un 9 te ha fallado y al final tienes que ir improvisando entre Rashford o Green Bull yo creo que se le puede dar pues al técnico noruego un visado bastante bueno para las cinco y media se enfrentaban West Ham y Everton por plazas europeas y finalmente fue el Everton quien se llevó el triunfo con un gol de Carver Lewin en el minuto 23 de partido y aquí Chapa pues bueno te dejo un poco para ti tus sensaciones de esta de esta derrota que al final bueno el Everton todavía tiene un partido pendiente pero se van a estar jugando yo creo que hasta la última jornada esas plazas de UEFA Europa League y de Conference Sí, yo creo que el objetivo siempre estaba en Conference League que tenía cuando íbamos en Champions tercera derrota en cuatro partidos se le está haciendo larga la temporada Lingard pues un poco se ha descafeinado al final lo que veníamos diciendo en jornadas anteriores falta gol a veces estaba Antonio pero no siempre es el revulsivo al final Antonio es un jugador que pelea mucho y al final pues no se le puede pedir más y una defensa creo que Dawson en el que el gol pues se viene un poco abajo y a partir de ese momento pues poca cosa y el Everton como Ancelotti pues ahí poniendo la defensa bien pues se llevó la victoria justamente Y para cerrar la jornada a las ocho y cuarto se enfrentaban Arsenal y West Bromwich Albion se adelantaban los ganes con el gol de Smith-Rowe en el minuto 28 tras un pase de Bukayo Saka seis minutos después Nicolás Pepe marcaba desde fuera del área el 2 a 0 con esto llegamos al descanso y en la segunda mitad recortaba a Mateos Pereira de los más destacados probablemente de este West Brom en esta segunda mitad de temporada con ese gol en el 66 del 2 a 1 y certificaba el triunfo en el 90 ya con el el gol de William para el gol final el triunfo del Arsenal y a su vez el descenso ya matemático del West Bromwich Albion de Big Sam que lo tenía muy difícil para salvarle pero bueno que ha mejorado un poco la imagen del inicio de temporada que tenía con con el bueno de Village pero que que lo tenía muy complicado y al final los baggies se van a la championship equipo ascensor 11 descensos lleva está la Premier League creo que el Birmingham el único que lo tiene más con 12 o sea que un equipo que siempre va a ir pululando entre primera y segunda ¿vosotros creéis que Mateos Pereira saldrá del equipo? pues sí surge una oferta importante de Premier seguramente yo creo que sí sí pero yo creo que un equipo mitad tabla puede ir pero yo creo que un equipo top 6 creo que no va a ir porque es un jugador que tiene mucha calidad pero bastante díscolo y a lo mejor para ponerlo en un vestuario que no es el mejor jugador a lo mejor de la banda pues puede ser casi más un problema que una virtud con esto y con repito el Fulham Barley a las 9 de la noche de hoy tenemos la clasificación con el City 80 Manchester United 70 todavía no es campeón por ese partido aplazado de la semana anterior que por cierto se recupera entre semana luego lo comentaré Chelsea con 64 y Leicester con 63 luego 5 puntos de distancia sobre West Ham 58 y Liverpool 57 con un partido aplazado séptimo en la plaza de la Conference el Tottenham con 56 octavo Everton 55 con un partido todavía pendiente contra el Aston Villa e incluso podemos contar hasta el Arsenal con 52 que está en noveno por abajo descendidos Sheffield United y West Brom y tenemos Fulham con 27 y por encima Barley con 36 no hay más posibilidad el Fulham solo puede igualar los puntos del Barley o sea que bueno sí a ver podría incluso sobrepasar al Southampton que tiene 37 o al Brighton también los mismos puntos si pierde a la C hoy es el día que el Fulham tiene una bala si esa bala la pierde por mucho que tenga más jornadas ya esto se acabó partidos para jugar en las próximas fechas martes se disputa Manchester United-Leicester Southampton-Crystal Palace cada una es de jornada distinta pero es un poco rollo decir de cual cada una el miércoles Chelsea-Arsenal el jueves Aston Villa-Everton y Manchester United-Liverpool el aplazado por lo de los aficionados que entraron a Old Trafford y luego a partir del fin de semana en la jornada normal que será la 36 de Premier que estará con los partidos de por ejemplo el City contra el campo del Newcastle el Barley si todavía se está jugando algo tiene que recibir al Leeds el Fulham si todavía se está jugando algo tiene que ir a casa del Southampton y así de importantes pues el West Ham tiene que ir a Brighton el Tottenham recibirá al Wolves el Liverpool irá a casa del descendió ya Westbro el Everton recibirá al descendió ya Sheffield United o sea que bueno al final son una serie de partidos que van a estar ahí en función de lo que pase hoy van a tener más menos importancia en función de lo que pase entre semana va a haber más menos importancia es un poco complicado de comentar no sé yo tengo una pregunta si el West Ham jugó ayer si el United jugaba mañana porque el West Ham no jugó el miércoles contra el Liverpool y ponen la jornada del United el fin de semana porque quien juega al final de la FA Cup que por lo que se adelanta este United Leicester es el Leicester contra el Chelsea la final que es el día 15 que es el sábado a las 6 y cuarto es una locura ponerle a United partido el lunes o sea partido el martes partido el jueves y descansar casi una semana media es que elegir bueno o sea lo lleva sencillo para adelantar también el partido de o sea el partido del Liverpool que juega contra el West Ham el domingo a las 5 y media que el West Ham no se juega nada y poner el fin de semana en el horario del West Ham el United el Liverpool no sé si estaba ya planificado antes de que el West Ham se estuviera jugando algo no tengo ni idea yo sinceramente lo de la Premier aparte de que todos los niños han hecho un cachondeo con meter jornada de FA Cup durante el fin de semana de liga y partidos a plaza y tal este año con el COVID yo lo han hecho bastante mal muy muy mal generalmente la Premier suele hacerlo bastante mejor pero sí tiene razón de que se podría haber planeado mucho mejor hablando de ese tema por ejemplo la Liga no dejaban a plaza jornada a partir de la jornada 30 o sea 8 jornadas de final pues podían haber hecho lo mismo la Premier pero sí que por cierto lo comentaremos la semana que viene pero después de este próximo fin de semana con partidos de Premier más final de FA Cup la siguiente habrá jornada entre semana martes miércoles y luego el fin de semana se disputará veremos si horario unificado o no sé cómo lo harán parece que sí pero habrá que confirmarlo los próximos días la última jornada o sea que siempre va a ser unificado el domingo 23 a las a las 5 sí pero igual algún partido que no se haya jugándose nada igual les da lo mismo hacerlo antes si no influye en otros partidos importantes que haya por Inglaterra por cierto hoy tenemos la efeméride de hace 5 años del último partido en Abton Park del West Ham si lo recordáis fue un 3-2 creo que era un lunes que lo hacían aquí en la televisión española en gol creo que era un 3-2 que ganó el West Ham al United sí me acuerdo me acuerdo el United cerró Abton Park y cerró White Hart Lane por cierto que se jugaba la Champions y creo que entró el City en Champions y el United se quedó fuera el año que ganó la Liga el Leicester de Ranieri que también hace 5 años hace un par de días hizo 5 años del título bueno vamos a irnos hacia Champions porque si no el tiempo se nos va a comer el Champions y como decíamos ya las semanas anteriores se sabían los dos que subían se sabían los equipos de playoff faltaba por decidir quién descendía y este fin de semana pues se daban las posibilidades un poco raras pero finalmente se salvó el Derby County sacando un punto en su casa contra el Sheffield Wednesday un empate a 3 partido loco la verdad el que descendió fue el Rotterdam el Rotterdam lo tenía en su mano iba ganando pero el Cardiff le empató en el minuto 87 o sea también Cardiff no jugándose nada a ver yo no digo que no seas profesional pero también manda narices que el Rotterdam no consiguiera igual un segundo gol de la tranquilidad para haber tenido la permanencia no fue así el Derby al final le empató sufriendo contra el Wednesday que también descendió en este aspecto junto al Wicom Wanderers que aún así el Wicom Wanderers ganó 0-3 su partido o sea si no hubiera sido por el punto de diferencia el Wicom Wanderers se hubiera salvado con aquí un Fenway y compañía si hubiera salvado si no hubiera sido el punto del derby es que curioso pero bueno oye descendidos como digo Wicom Wanderers Rotterdam y Sheffield Wednesday para la League One Derby County con Rooney se salva veremos el proyecto la temporada que viene porque esto pinta que o hay una remodelación cambios importantes o pues en una mala temporada y como ya sabía el playoff el playoff empieza el próximo domingo creo que es no el próximo lunes o sea que no hay nada de Championship durante esta semana se jugará Bornemoth Brentford y Bersley Swansea y los partidos de vuelta se disputan el día 22 que esto ya será la semana siguiente o sea el próximo sábado dentro de 12 días o sea que todavía queda bastante para que comentemos cosas de Championship creo que era el día antes de la Champions y por eso Wembley no puede ser sede de Champions porque bueno es el mismo día creo el 29 han puesto en rojito para Turquía del COVID entonces no pueden ir aficionados ingleses a Estambul entonces la UEFA está planteándose jugarlo ya sea en Old Trafford en Villa Park o en en el Cardiff o sea que porque Wembley no puede entonces veremos lo que hace la la UEFA claro pero es que Wembley va a tener la final de la Ligue 1 la final de la Champions o sea es que para esas fechas siempre lo tienen de así olímpico olímpico de Londres ¿no? el nuevo White Hart Lane que está nuevo se habían rumoreado Villa Park Old Trafford y el Millennium oye una final en Villa Park sería bonita bonita bueno veremos el caso lo que es Championship la final de la S29 queda bastante para todo esto League 1 ya comentamos que subieron Hall City y Peterborough descendieron Rochdale, Northampton, Swindon y Bristol Roberts desde la semana anterior clasificados se sabía Blackpool y Sunderland se han clasificado durante este fin de semana el Lincoln City y el Oxford United caen de ese puesto el Portsmouth que ha perdió su partido contra el Accrington esto es sorprendente y también se queda fuera del Charlton Athletic lo mismo del Pompi sí sí lo mismo días 18 y 19 las idas de esas semifinales Oxford United, Blackpool y Lincoln City Sunderland y la vuelta el 21 y 22 ya lo comentaremos por aquí porque es que no se juega nada este fin de semana de todo esto pero bueno habrá que informar yo con los Black Cats con el Sunderland un equipo histórico que me gustaría por lo menos que estuviera en segunda y en League 2 únicamente que junto al Cheltenham que lo hicimos la semana pasada suben el Cambridge United y el Bolton Wanderers subieron ganando los dos sus partidos respectivos o sea que enhorabuena para ellos Morecam Newport Forest Green y Tranmer Roberts el equipo del cual es aficionado Mike Dean el árbitro pues jugarán ese playoff también lo mismo días 18 o 20 por ahí iremos comentando pero este fin de semana no se disputa nada el Forest Green Roberts tiene una histórica curiosa porque es el único club que tiene todo con energías renovables por eso se pone un poco bosque verde como mercador material sostenible pues un equipo curioso y muy peculiar que siempre tiene muchos aficionados por esta cosa pues de más sostenible vuestro querido Salfo nada a dos puntitos el equipo de la gamba que ha cambiado de escudo por eso es sostenible si no me equivoco veremos su playoff a ver que tal pues nada hasta aquí Inglaterra vámonos para Alemania que ahora sí ya hubo campeón está de Lutomota jornada interesante Javi en Bundesliga aunque vamos a hacer un pequeño preview Javi recuerda esos partidos que te ha aplazado el Gerta Berriner que se jugó el lunes ya lo dijimos en la entera 1-1 acabó el partido Tursal y el Buene lo vi Javi los resúmenes y buen partido del Gerta pero muy buen partido del Main Javi que se supó responer ese gol del francés y que al final tuvo alguna ocasión incluso para hacer ese definitivo 2-1 para el Main y el partido siguiente entre el Freiburg buen partido del Freiburg con una buena dominación Javi tenía que ganar el conjunto de los Berriner perdón el Freiburg no del Gerta y ganó el conjunto de Berriner de Piontech de Pekalic y de Radoncic para poner esa victoria al Gerta que le sacaba del descenso Javi y venía la jornada y venía la jornada con un buen partido para el Augsburg Javi un partidazo y bueno se decidió casi al final del partido 2-1 ganaba el Stuttgart al Augsburg adelantaba al conjunto suave Fostar bueno no es un suave pero suave de Buttenberg ni de Rena empataba con un post-quim de suerte Javi en el 3-34 Kalachic otra vez en austriaco que es que yo creo que va a salir del equipo Javi dado el definitivo 2-1 para el conjunto del Stuttgart conjunto del post que jugaba bien el Augsburg Javi se está metiendo un lío muy muy grande ya le dijimos con el verde pero es que el Augsburg está a 2 puntos de promoción y a 4 veces de descenso cuando quedan solo 6 puntos en juego así que no está salvado matemáticamente y veremos si son capaces de salvar la categoría recordamos que despidieron al entrenador se debultaba y no debultó con buen pie para los partidos de Fasemilla Javi el sábado el Volsburg gana 3-0 con un hat-trick de Josip del Croata al Union Berlin un Union Berlin que tuvo alguna ocasión sobre todo en los pies de Joel Poyampalo del Fines pero no pudieron no pudieron hacer nada ante un muy buen Volsburg Javi muy bien plantado que como siempre ya sabéis que es muy contundente y que están buscando esas Champions esas Champions que por ahora tienen prácticamente aseguradas sacan 3 puntos a la entrada que es el quinto ahora mismo así que le dieron de luchar yo creo que una victoria más le daría porque creo que la diferencia de goles es superior para el Vosburg así que esto ahí habría que calcularse pero bueno yo creo que una victoria más al Volsburg le da a los lobos el que pinchó fue el Evercussion Javi 0-0 contra un buen Verde Premium un punto que puede valer oro ahora mismo porque el Verde jugó bien el Evercussion también de hecho no lo han gol así grave pero el Verde tuvo ocasiones recuerda Javi después de haber hecho una muy buena semifinal de Copa ya lo dijimos que había estado jugando muy bien bueno pues los dos equipos yo creo que cumplieron bastante bien y el Verde supo sufrir para sacar ese punto que puede ser a la práctica necesario la jugada fea en el mito 90 más 4 Dinksi era expulsado con roja directa por una entrada muy fea por detrás a Miri y bueno el joven jugador del Verde Premium pues era expulsado yo creo que justamente Javi esa expulsión se la mereció el Hoffenheim en un partido intrascendente ganó 4-2 al Salgue y se quedaron al Taron Ut y Mustafi pero Kramaric Apoguma Bunganer y Bebu daban la victoria al conjunto tecnológico Javi el Salgue ni siquiera jugando contra equipos que ya ves que van 0-2 y dices hombre pues pueden al menos llevarse una alegría pero luego la remontada y los cabreos en defensa y de portería eran de decir no puede ser hombre bueno bueno y el partido de la sesión que tenía mucho que se ha en juego Javi el Dortmund la y si final de copa anticipada recuerda que si el Dortmund gana le daba la liga al Bayern y a ver toma el Correix en el mito 7 a pase de Torral Hazard una muy buena jugada de Torral Hazard y un buen golazo de Reus aunque de verdad que el gol para mí el gol que no te vendría al final se lesionaba Javi en la primera parte aunque aguantaba hasta el descanso un choque con la calle y tenía que salir Roman Burki otra vez marcaba Sancho en el mito 51 a pase de Guerreiro 2-0 para el Dortmund muy bien las celebraciones sobre todo de la grada de Jude Bellingham y de Erwin Holland que no estaba en el partido por lesión de Bellingham porque te recuerdas que le expulsaron igual que en Morey te recuerdas Javi también se lesionó la semana pasada en Copa te lo dije vale ese juego que en los últimos partidos bueno pues estaban Jude Bellingham y Haaland en la grada y bueno como gritaban saltar a mí y todo pero un gol me parece fantástico o sea ver a Haaland viendo como lo celebraba saltando todo una implicación del club total sí en el mito 73 un buen conre de Fosver era aprovechado por Ruka Kleserman Javi para hacer el 2-1 y en el mito 77 una muy buena jugada de Juan Gichan aprovechada por Daniel para empatar el partido Javi estaba jugando muy bien en Leipzig se supo reponerse un duro golpe del 2-0 pero en el mito 77 Javi si no lo has visto tienes que ver qué tacón se marca Jadon Sancho para ponerse la a Guerreiro que Herrera pone atrás y otra vez Sancho aprovecha para marcar el gol el tacón es Javi de pura clase Sancho había tenido algunas en la primera parte que yo creo que falló por insistencia quizás yo creo que le faltaba o le sobraban ganas y el tacón hasta final es a mi madre Javi qué bueno ha sido Sancho qué bueno es falló en su momento por querer hacerlo bonito luego le salió sí y bueno aparte empezados liga para el Bayern que tenía que jugar después y bueno había una cosa que resolvió Javi Lewandowski llegará o no llegará bueno pues 23 el 2 el 24 el 24 el 24 el 23 el 23 a pase Musiala con mucha suerte y Coman a pase Lewandowski en el 24 y luego ya sale en el 85 daba ese centivo 6 a 0 un set que se comía en los potros y bueno Lewandowski está Javi a dos partidos a un gol de Germüller llega yo creo que llega pero bueno veremos veremos a ver llega y yo creo que una jornada de sobra y encima que van a jugar a su favor de darle más valores de lo que les debería claro una selva negra no se jugará nada la semana que viene además de la selva negra vaya partido este Javi el 1-4 del Freiburg ya del sábado 1 y media Javi ese partido que se tiene el juez el lunes que bueno vimos por la zona alemania el 1-4 pues igual va a ser el Freiburg no 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 el paseo del Freiburg la primera parte espera si Demirovich alantaba en el conjunto de la selva negra muy buena parte de la primera parte pero después del descanso Javi la cosa cambiaba el Ken pegó un par de gritos en el área o sea en el vestuario y antes del 1-2 hacia el 1-2 en el 1-2 en el 1-1 Javi antes de duda tenía un penalti se resbaló la pierna de apoyo le pisó mal se resbaló pegó el penalti fuera y unos minutos después una jugada en el área mano de Jonas Hector antes de que invocara a gol un compañero Jonas Hector el capitán se quejaba y yo creo que con razón porque se han visto manos peores que nos han invitado y para mí le da en el hombro le da en la parte que es del brazo pero del hombro Javi donde es un poquito más arriba acabas de hacer el gesto tocándote el hombro ¿verdad? sí porque es que cuando explicamos cosas siempre se le pasa en donde se lleva un prín más arriba el Rizal lo lleva Hector lógicamente porque es el capitán del equipo y el árbitro es que no fe ni al bar es que pitó directamente a mano y siguió Fritz bueno las quejas de esto fueron injusti fueron injusti y cuando el Ken se iba para arriba con todo Javi intentando buscar ese empate ese punto bueno pues Grifo en el 90 más 6 Smith en el 90 más 6 pues daban ese 1-4 para mí una derrota muy dura para el conjunto de las cabras un conjunto que está luchando mucho por esa salvación y que yo creo que puede llegar Javi yo creo que puede llegar sobre todo por el empate que se dio después uno de ellos el antel de Frankfurt Mainz el Mainz asegura ya la salvación con el gol de Onisibo en el minuto 11 y luego Rostich en el minuto 85 a pasar un reserva insuficiente para el conjunto de las águilas que tenía que ganar Javi porque recuerda que había ganado el día anterior y bueno con este empate con ese pinchazo pues se complica mucho la presidencia de llegar a Champions el año que viene lo que hubiera sido un sueño para el conjunto de las águilas hubiera sido un sueño increíble sí, sí y muy bien el Mainz porque parecía que iba a pelear el descenso hasta las últimas jornadas y a falta de dos ya vive tranquilo pero ya lo dijimos yo creo que él tenía equipo tenía fútbol y yo creo que le faltaba un pelín de suerte arriba y bueno Burhard muy bien Javi el jovencito Burhard que ya lo anticipamos en ese Euro 21 el gol que le metió creo que fue a Holanda estaba teniendo muchos minutos ya marcó la semana pasada contra el Bayern en ese partido o sea victoria clave contra el conjunto del Bayern de Múnich y yo creo que puede ser clave este chico de la sub-21 alemana que puede dar mucho que hablar Javi Burhard apúntatelo y vamos al partido del equipo que está jugándolo todo últimamente claro el Jero tenía que jugar esa semana y se jugaba contra el Arminia Bielefeld que antes de la jornada estaba con los mismos puntos que él y sigue estando con los mismos puntos que el Javi porque empataron a hacer un partido muy aburrido con alguna ocasión pero muy distante muy muy perdida sobre todo alguna de Falsamart y de Kloss pero muy 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 mal el Jerta se lesionó por cierto Mittersted Javi el carrilero derecho tuvo entrar toda una liga en su lugar y una lesión muy fea la de Mittersted veremos para cómo se tiene pero es cierto que yo creo que el Bielefeld supo controlar el partido pero yo creo que esto al Bielefeld no le va a dar para salvarse veremos que son capaces de salvarse el conjunto de Bielefeld pero yo creo que no le va a dar y lo dicho jugaron mejor el Bielefeld el Jerta tuvo alguna con Córdoba sobre todo una que creo que empataron fuera de juego pero no fue o se dieron veremos a ver qué pasa pero Paul Garday tiene también una papeleta curiosa sobre todo porque tiene muchas lesiones Javi buen partido de Swallup en portería siempre nos alegramos de Swallup o sea que el juego nos gusta pero veremos a ver qué es capaz de hacer el Jerta si todavía le queda un partido aplazado y es contra el Schalke 0-4 así que vamos a ir por ahora tío la diversificación Bayern el campeón el campeón el campeón el segundo el campeón el campeón el tercero Volvur el cuarto Dortmund el campeón Champions Europa League Eintracht 57 también irá el sexto que se va a ir con 51 y a Conference irá el Gladbach con 46 por ahora ojo al Niembrich que tiene 47 también Javi y ojo al Freiburg que viene con 44 yo creo que hasta ahí porque el Stuttgart tiene 42 si gana la semana que viene el juego contra el Gladbach pues puede ponerse todavía en una pugna por esa Europa League o sea esa plaza de Conference muy muy curiosa cuidado la semana que ahora va a ser complicado por abajo Javi Salky ha descendido 13 décimo séptimo Colonia 29 y ojo Arminia décimo sexto promoción 31 décimo quinto Werder Bremen 31 Gerta décimo cuarto 31 con el partido que tiene que jugar el miércoles recordad que esto es por golaveraje general en Alemania normal particular y claro es que el Bielefeld tiene 23 goles a favor es que tiene muy poquitos goles muy poquitos goles muy poquitos es que el Werder tiene 34 que ya me parece un poco el Gerta 38 ellos sí el Werder Bremen y el Bielefeld tiene el mismo goles en contra 51 pero el Gerta se tiene 49 o sea el Gerta tiene una ventaja un pelín mayor en ese golaverax veremos si va a dar para salvarse pero ojo que el Augsburg tiene 33 puntos 2 más que el Gerta pero tiene 6 goles menos que el Gerta 6 goles menos que el Gerta y lo mismo que el Werder Bremen así si empataran a punto el Werder Bremen y Augsburg por goles a favor se pondría por ante el Werder Bremen al Gerta lo que le salva es el triunfo entre semana contra el Freiburg triunfo 3-0 es que claro estamos hablando del Ken es 1-4 mucho pero es que sobre todo por ese golaverax sabes que es un menos 3 en una jornada en la que puedes hacerse con empate incluso ganar partido sabes y dependerá del próximo sábado de lo que haga el miércoles contra Schalke que lo tiene que ganar que muchos igual están pensando hombre hasta el Schalke descendido bueno ojo que el Schalke no haga la la suya y diga oye yo quiero que mire empezó ganando empezó ganando 2-0 en el Schalke esta semana veremos si le va a dar para eso y el resto no es que este tampoco va sumando y ganó el partido de Freiburg pero no está para echar cohetes te digo lo que viene para el sábado y el domingo porque va a jugar también sí bueno al menos sí que lo han repartido para la agenda me lo va a liberar un poco han quitado los partidos que prácticamente no hay nada porque juegan por Champions y se juega domingo o ocho y media si no me equivoco y el domingo a las 6 se juega ese Mainz Dortmund Javi también un partido en el que no hay nada en juego pero si hay cosas en juego en el resto del partido Javi apúntate 3 y media del sábado Carlos de Bundesliga Arminia Virefelhoff pero que está si te digo que juega Augsburgo Werder Bremen te he dicho que el Werder Bremen tenía el gol que ganaba en Augsburgo que te digo si hay un Leverkus y un Berlim por esa plaza de Conference League o de Europa League el Gladbach Stuttgart por esa Conference League el Freiburg contra el Bayern que en principio hay poco en juego sobre todo desde el Freiburg se puede llegar a la Conference esto se podría haber pasado otro día si si bueno pero como el Freiburg está jugando a la Conference el Salke Eintracht recuerda que el Eintracht tiene que ganar para poder llegar a Champions y ojo ojo Werder Bremen ojo este partido que como el que él gane la última jornada va contra el Salke en casa y puede salvar la categoría el conjunto de las cabras y meter en un lío muy grande al Werder Bremen como no gane al Salke yo aquí mi único pero si quieres te diga como termina el domingo la jornada con el Mainz Dortmund que juega en el domingo a las 6 y el Leipzig Wolfsburg domingo 8 y media mi pregunta es ¿por qué no han puesto el partido del Eintracht y el Schalke que el Schalke no se juega nada pero el Eintracht sí igual que el Dortmund o el Wolfsburg porque no lo han pasado al domingo quizá por descenso no sé pero el descenso el Schalke es el que tiene que jugar es que no creo que si lo estamos viendo en el mismo sitio no te extrañe que al final lo cambien lo cambien quizás quizás es que no tiene mucho sentido o que la página web no lo tenga bien reflejada ahora mismo pero si quieres te busco la página web de la Bundería pero a mí es lo que me sale ahora mismo o sea sí 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 a mí igual pero que no es no sé me parece raro que lo pongan en hora diferente cuando están poniendo todos en la misma pero el Eintracht lo están poniendo en otra veremos a ver pero de otra manera la lucha por la parte baja y la parte de conferencia Europa League va a estar Javi muy muy igualada va a haber una muy buena jornada de Bundesliga este próximo fin de semana me consta sábado tres y media pero lo estoy mirando por otros sitios y sale lo mismo no la página de la Bundería da lo mismo Solario Javi seis de la tarde en el Mainz Dormund en Open Arena y el Lansing Bolberg ocho y media en el Red de la Arena puede que lo cambien en otro día pero ahora mismo esto es lo que hay bueno ahora mismo lunes lo que tenemos es que Frankfurt en el Betis Arena el sábado tres y media y el resto partid domingo y domingo Bayern, Dortmund y Leipzig para lo que tenemos goleadores Lewandowski 39 como has dicho y nada y es el récord y a uno a uno y bueno Andresic va a 25 me parece muy bien por el juego de la entrada igual los 25 goles de Erick Haaland así que buenos goleadores ahí en el mundo de liga y ojo a Kalachis 15 Javi este chico me parece a mí que va a ser un equipo grande el jueves Leipzig-Dormund final de la copa menos cuarto y veremos por eso a lo mejor se van a ir el partido el domingo claro sí pero claro que lo del domingo se entiende pero lo del line track es lo que no cuadra en absoluto de nada porque encima es el que juega el martes el miércoles o sea oye es que no me cuadra absolutamente nada de esto pero bueno vamos a segunda puntuaria Javi sí casi por para interés propio por última vez en segunda puntuaria Javi las cosas empiezan a resolverse por la parte de arriba sobre todo después de esa victoria ayer del Bojo un 5-1 contra el Regensburg un Regensburg que se sigue jugando esa salvación Javi que tendrá un partido sobre todo los aplazados que quedan es lo que queda así más por resolver esos aplazados Javi sobre todo los del Kir pero bueno el Bojo ganó esos 5-1 en Regensburg Javi buena victoria del conjunto líder levantaba al conjunto pero Tese Beste en propia puerta Holman Zur y Gambo Gambo la Jense 5-1 definitivo para el Bojo el segundo ahora mismo es el Flour que ganó 2-2 contra el Kasrua el viernes si no me equivoco Joma adelantaba al Kasrua Nissen empata para el Flour Tide empata adelantaba al Kasrua y Gergota adelantía ese definitivo 2-2 que pasa que ahora mismo el Kir que esta semana Javi sí que ganó el San Pablo y este sí fue el viernes el otro fue el sábado este fue el viernes 4-0 goles de Arslan Barters en dos ocasiones Phil Barters y Serra 4-0 es que ya Chapa ni voy a comentar este partido porque ya seguro que ni lo ha visto yo lo estoy viendo un poquito y la verdad es que el Kir pasó por encima pasó un poco como el día de del Fortuna que te vienen dos goles así un poco inesperados y rápido y ya el kill ya dominando el San Paoli ya se le veía como que que tenía que ganarlo todo y ganar ese partido incluso para tener la opción y yo creo que San Paoli firmó como decir pues aquí cerramos ya casi la temporada y firmó también que no ha ascendido a Burgo pero bueno cuando hace una victoria clave Javi y el que empató esta semana fue el 2-2 2-2 el sábado y eso deja a Brunswick en una situación muy mala pero al se le pone cuarto cuarto porque el Hamburg no ha jugado el Hamburg jugaba hoy Javi seguro que cuando la gente lo está escuchando a lo mejor ya han jugado contra el Inver y también juega el kill otro partido el kill que jugó fue la jornada 32 y este es el de la jornada si no me equivoco 26 contra el Hannover el kill juega hoy y jugó el viernes para que veas como el kill para que la gente sea clara está como alerta recuperando partidos hasta que se disputen todos a la misma hora y le queda un partido más el jueves y luego ya el domingo es jornada unificada de segunda mundo siga domingo a las 3 y media tarde entonces por eso tampoco han puesto esta junta el partido de Bundesliga Javi es 3 y media tarde porque es la jornada unificada entonces como queda la cosa por abajo el kickers descendido con 21 puntos con 30 está el 2 de la bruja Javi que esta jornada ganó el kickers 1-3 y con 10 está el bransbike con ese empate también con 10 está el sandhausen ojo el sandhausen Javi 3 derrotas seguidas después de haber ganado después de haber vuelto el COVID pues 3 derrotas seguidas contra el full kill y Heidenheim equipo de la partida alta lógicamente y el regensburg tiene 35 que es decimo cuarto vale el kill tiene un partido aplazado contra el regensburg que jugarán el miércoles vale el jueves el jueves perdón pero es que la cosa para el domingo es el bransbike kickers ojo este partido Javi apúntate esta va a ir a la agenda Osnabrück Hamburg otro partido para la agenda Paderborn Fürth Sankhausen Regensburg nada y el Nürnberg Bochum el Nürnberg Bochum que es el que menos negativo tenga porque el Nürnberg no se juega nada el Bochum pues prácticamente a campeonar pero como el kill gane al Regensburg como gane hoy al Hannover bueno es que el Bochum se puede poner muy arriba o sea ojo la jornada que se viene que viene una jornada muy 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 interesante San Pablo juega contra un Hannover que ya no se juega nada ninguno y ojo el partido del bloco esta semana Javi ha sido el partido de ayer el domingo 3-8 quedaron en el agua y el Padreborn 3-8 adaptó Nazarov que hizo hard-trick Nazarov venía uno y en el 4 pero es que luego Sverni Michel Zurich Manel hacían el 1-4 Manel en la primera puerta en la primera parte Nazarov hacía el 3-4 pero es que luego Michel Sverni allí a Jey y a Colo hacían el definitivo 3-8 o sea el Padreborn tiene 4-4 en cada parte ojo ojo el partido claro o sea para mí y para esto esto no es ningún secreto todavía no tengo hecho en este momento como estamos grabando no tengo hecho las agendas ni del martes ni el miércoles ni obviamente la fin de semana porque como estoy esperando a ver qué ocurre en estos partidos aplazados para poner una serie de partidos importantes o no me ha pasado en Alemania me ha pasado en la segunda me está pasando en Italia o sea que es un caos pero de parte baja lo voy a poner para el Sankhausen Regensburg y Brunswick y Hikars se van a jugar ahí y ojo ese no Bruggenburg que también se va a ver en juego es que yo no veo nada claro que juega contra el Kikars y si ganan sacan 3 puntos ojo al Sankhausen se va a meter en un lío tiene que ganar a Regensburg sí o sí entonces meterá a Regensburg va a estar complicado Javi además de Brunswick la última jornada si no me equivoco va a casa de Hamburgo pues nada suerte para ir así que buenas jornadas de Sondagundarios espera y desde la Liga Javi rápidamente que se nos va el tiempo como siempre te digo que por la parte de arriba hubo como una jornada unificada porque todos jugaban el sábado Javi todos jugaban el sábado no sé por qué se ha ido así ¿qué pasa? que ganó en Dresden ganó 2-0 al Víctor Aken fácil sencillo goles de Morse y de Hosinar bien vale el Rostock que iba a segundo va a segundo empató a cero contra el Vicao el Sexy que iba a tercero va a tercero porque empató a uno contra el Végen en el 1-30 y tuvo que empatar en Steinhard en el 1-80 pero Javi es que si tú ves las estadísticas el Sexy jugó mucho mejor tiró 7 veces a puerta y solo pudo meter un gol un 100% de volación de balón el Sexy tuvo muchas ocasiones para haber hecho ese 2-1 o ese 3-1 y no fueron capaces de hacer más de un gol al conjunto del Végen en Biesbaden ojo eh ojo a este Végen y el Ingolstadt que podría haberse aprovechado de ese pinchado tanto de Sexy como de Rostock porque es que si el Ingolstadt hubiera ganado se hubiera puesto el mismo punto que el Rostock pues se empató contra esa Brücken un equipo también de parte alta 0-0 Ingolstadt-Brucken así que todo queda como estaba Javi lo único que hay diferencia es que el Dredden ha sacado dos puntitos más ahora mismo el Dredden saca 4 al Sexy cosa que si gana la semana que viene puede ser ya matemáticamente equipo de segunda Bundesliga pero veremos eh otro partido interesante Javi fue por la parte baja y es que hubo derbi de Baviera hubo derbi de Múnich y el Hagen pues fastidió un poquito al Bayern 2 y le ganó 1-2 demasiado porque el Hagen está descendido ya no tiene cien de salvación pero bueno ganó 1-2 al Sexy al Bayern 2 y le meten en un lío el Lío también el Lübeck todavía puede salir de ese lío porque tiene 34 puntos ganó 2-0 al Mepen el equipo que está jugando en la promoción y ojo el Mepen juega contra el Sexy en la semana que viene puede estar ahí y el que está en la promoción en descenso también es el 6 el Bayern 2 y el Werdinger con 36 y 37 puntos respectivamente o sea 2 y 1 punto menos que el Mepen o sea que el Mepen que no se descuide que le pueden quitar la plaza a cualquier momento ganó 4-1 el que se retene a un Lübeck en esta semana y eso ha hecho que el que se retene se salve prácticamente igual que el Mepen que ganó 2-0 la semana pasada no el Mepen juega hoy perdón Mepen juega hoy contra el Hallesad así que poder certificar esa posición ya de salvación para el conjunto de Baden-Booten pero el libro ya está salvado sí sí matemáticamente sí no puede sumar más puntos pero sí así que Javi como viene también la tercera liga viene viene de fastiduita y fin de semana con derbi sí jornada casi unificada Javi no va a ser jornada unificada y jornada el viernes que es el Sabruke-Mepen jornada el sábado Duisburg-Ingolstadt Deidam-Dresden Turku-Kümminghel Werdingen-Magdeburg ojo a este partido Jajim-Rostock el Jajim ya está ascendido Berl-Mannheim y Victoria Kierke es el Routen para el domingo una de la tarde Jale Sarvegen para el domingo dos de la tarde Javi apunta a Ceci que va a ir a la agenda hace de junta a Ceci-Münge contra el Bayern Melix-Way o sea contra el segundo equipo del Bayern el Bayern recuerda que es campeón así que forzará un poquito a llegar a los titulares y dejará a los buenos para el segundo equipo del Bayern para fastidiarse junto a Ceci y para el lunes a la sexta tarde quedará el Lübeck Svicao Javi que puede estar ya ascendido incluso el conjunto del Lübeck la última jornada sí que es unificada para el 22 de mayo creo que es el sábado si no me equivoco a la una y media de la tarde así que veremos porque esa semana hay un Ingolstadt-Way de Múnich la Sexy que como como viene esa última jornada Javi como viene esa última jornada el Sexy no me extrañaría que el Sexy Bayern 2 lo de YouTube o sea que lo podréis ver por la cuenta de la Federación Alemana por YouTube rápidamente el Sexy puede perder contra el Bayern Javi y aunque gane el Lüisburg porque en Alemania es el golaveraje general entonces si el Sexy gana la última jornada a Ingolstadt le igualaría puntos y tiene mucho mejor golaveraje porque es el equipo de las goleadas tiene al máximo goleador si no me equivoco que es Fussball Gut que es Sosa Mulders Javi tú lo viste esta semana yo voy a decir Mario Leandros Mario Leandros yo voy a decir Mario Leandros no Sosa Mulders Sosa Mulders y 21 goles y es el equipo de la goleada creo si no me equivoco te estoy mirando ahora mismo la página de confianza como siempre que falle es el equipo que más goles lleva seguro si es el equipo con más goles de 76 y tiene un más 36 y el Ingolstadt tiene un más 10 entonces lógicamente le vale ganar al Ingolstadt la última jornada Javi si el Sexy gana al Ingolstadt la última jornada haga lo que haga está en promoción pero claro depende de que el resto pierda el resto juega contra el Hajin y yo no creo que pierda la última jornada veremos a ver qué es capaz de hacer el resto pero si gana el Sexy al Ingolstadt la última jornada pueden jugar promoción y veremos con la que la promoción que eso es lo que va a estar complicado veremos gracias Mota gracias a ti Javi y ahora sí Chapa nos vamos para la Serie pues en la Serie pues tenemos tu flamante campeón que ya pues salga un festín una manita a la Sampdoria de Ranieri pues aquí normalmente siempre hacen la de la resaca pero en este caso pues cumplieron y conte pues eso que decían el unoferismo pues se quitó un poco la espina no sé cómo lo viste bueno fue un partido que no vi en directo porque ni estaba en casa ni tenía ese atractivo de verlo pero que luego viendo el resumen pues la verdad que bastante bien minutos para otros jugadores que son habitualmente los suplentes y rendiendo bien así que nada yo creo que cumplieron bastante bien su trámite contra una Sampdoria que incluso les hizo el pasillo por petición de Ranieri que habló con Coaglarela durante horas antes creo entender Ranieri siempre un señor y eso que siempre es no entreno nunca al Inter a Roma sí pero al Inter no me suena que ha tenido una finida para haberlo cogido porque sí que entrenó sí al Inter sí lo veo del septiembre de 2011 a marzo de 2012 fueron seis meses fuertes pero porque después se fue al Monaco después de dejar Rafa Benítez ¿no? el equipo si no me equivoco sí yo ni me acordaba sí después de Mourinho cogió Rafa Benítez y acabó la temporada Ranieri pues la temporada post del título vamos con el segundo clasificado y flamente la DEA le metió una manita el equipo máximo goleador de la serie con diferencia siempre se le catalogaba la serie defensiva pues 84 goles más cinco sobre el Inter pero esta de una manita contra un Parma ya descendido pero bueno tu ídolo Rulza Marinoski haciendo temporada Muriel con los mejores números desde que llegó a la Atalanta más ya llevan más tres goles que el curso pasado en un partido menos lástima del Sevilla que pasó con más pena que la gloria pero yo creo que no se adaptó pues esta DEA pues el conjunto que siempre un poco el pequeño que caía bien pues ya parece que va cogiendo un equipo histórico por lo menos de esta década en la serie ¿Te imaginas un Lewandowski aquí en la Atalanta chata? Pones aquí a Lewandowski y la serie la gana pero en la misma jornada que el Inter creo yo y cada año Gasperini pues se convierte en dos jugadores jugadores que no conocen prácticamente nadie Maele Palomino Romero que no lo querían en la Juve pues Zapata que en su día en el Napoli no cuajó pues aquí pues dándole galones bueno vamos al gran clásico el derby de los campeones que se dice Juve en Milan si quieres te puedes mutear estos minutos pero apareció pasarlo también si quieres por mí me falta comentarlo derby de la mole no derby de la mole es el derby con el Torino no derby de los campeones de los campeones se llama está el derby de la mole que es el derby de Turín el derby de Italia que es el Inter Juve y bueno pues este partido que es sí tiene rivalidad porque el Milan ha ganado mucho al campeón pero bueno el Milan es un equipo un saludo a la gente el Milan siempre tiene muchos seguidores siempre hay que tratarlo con respeto con las champions que tiene bueno aquí un festín sobre todo de Brahim Díaz un jugador pues el malagueño recordamos aquí a Samien también porque yo creo que le hubiera venido bien tres o cuatro años en Málaga jugando ahí en segunda o incluso se hubieran subido pero Brahim Díaz y dio un festín primero un golazo una mala salida de Cerny luego forzó un penalti que generalmente el infalible que sí pues lo mete en ese caso falló y dio un poco de emoción al partido y luego la segunda parte Bostomori en un remate de cabeza y Rebic que salía desde el banco pues metieron ese 0-3 muy desquiciado Ronaldo Pirlo pues todas las críticas de que se lo iba a seguir de misión dijo que él no se iba a dar un paso al lado y iban a seguir con este proyecto pero de momento se queda a un punto de Champions quinta posición un equipo que quiere jugar la Superliga pues en su propia Liga queda quinto un poco cosa incomprendible pero no sé si quiere Mota decir algo pues sí aparte de la norma que juega allí B hubo una jugada de Kessier que dio un taconazo uff qué jugadón por Dios me gusta mucho Kessier chicos a mí yo soy muy de Kessier otro ex Atalanta que hizo un temporadón el primer curso porque venía del Sesena en Serie B Selevo Gasperini hizo un temporadón y no sé si se lo ficharon por 15-20 millones en su día porque tenía 20 años y de momento cojando todas las temporadas buenos guarismos un jugador defensivo pero que no está exento de calidad pues somos el Milan que parecía que iba a pechear tiene un calendario complejo el Milan porque ahora tiene Torino Kaklari que se juega el descenso y la Atalanta Milan final que también como en Inglaterra tenemos partidazos hasta última instancia el que le ha cogido la plaza a la Juventus es el Napoli que juega en un campo a priori difícil porque el Especial está jugando el descenso la primera vez que jugaba el Napoli porque es el primer año en Serie y empezó fácil sobre todo el show de Oshimén primero dio un golazo y luego Oshimén falló algunas claras que siempre da un poco de esquiciado pero luego hoy tuvo el día con dos goles pues un poco lo que ha venido después de su gran desembolso el espor del Lille luego Piccoli metió el 1-4 y al final el Chucky Lozano pues metería esa manita de los Simpsons para el equipo de Gattuso que en principio no seguiría pero si lo mete en Champions pues quedaría como un héroe en el sur de Italia el que está en sexta plaza y peleando las posiciones de Europa League es la Lazio aunque se la pegó en este caso contra la Fiorentina aquí nadie nos lo esperamos porque un equipo no se jugaba nada la Lazio en principio pensamos tres puntos más pero eso le puede favorecer en este caso pues menos presión y yo creo que con esta derrota la Champions yo creo que ya no llega está a seis puntos le quedan cuatro partidos a la Lazio porque tiene uno partido aplazado pero yo creo que no le va a costar y doblete de Blavich pues el jugador yo creo que diferencial joven con 21 años la revelación pues metió ese doblete y el equipo de Giaccherini veremos si a lo que viene Gattuso está aquí o no pero se lleva los tres puntitos y ya le dejan salvado no matemáticamente pero virtualmente de la serie que tenía una temporada bastante compleja eso te iba a decir que realmente la Fiore sí que todavía se está jugando con un triunfo prácticamente sellar la permanencia que de no haber ganado pues es que realmente estaría a cuatro puntos del descenso un equipo histórico los Viola que siempre gusta verlo en serie la Roma después de la debacle de Europa League aunque ganó con dignidad ante el United el último día pues metió una manita al hay que decirlo así al descendido Crotón en los tiburones con doblete de Mayoral doblete de Pellegrini y otro de Enquitarian y Mourinho pues que aquí tiene trabajo que hacer sobre todo en tareas defensivas ya suenan nombres para Enson si es uno de los que suena Seco en principio quiere quedarse pero ya sabemos cómo salieron Enquitarian y Smalling del United cuando estuvo él o sea que veremos si los reconduce o es capaz de traspasarlos Luego un partido que en principio no se jugaba en nada el Genoa y el Sassuolo aunque el Sassuolo se está jugando se puede ir a Conference League Que el Sassuolo espérate que no le quiten la plaza a Roma tal como venía en la Roma en las últimas jornadas Sí, por eso decimos que venía pero es que está de los últimos cinco partidos ha ganado cuatro y al final el equipo de Raspador y que está haciendo un final de campaña muy bueno pues entre él y Berardi pues están tirando el galón el equipo que suena de Servi para irse fuera de Italia de lo que viene pues está haciendo un recital y ganó al Genoa que aún no tiene certificada la permanencia o sea que está bastante bonito por abajo luego había un partido de seis puntos el Benevento Cagliari que se la jugaba el equipo de Pipo Insagi que desde que ganó a la Juventus con gol de Gaetz no ha sido capaz de ganar y eso le ha metido en descenso Likogainis de cabeza el griego metió el 0-1 para Cagliari luego la Padula peleando 1-1 luego Pabolete y el descuento y a Pedro uno de los jugadores emblemas del conjunto sardo pues metió el 1-3 y deja al Benevento y a Pipo Insagi en descenso y se le va a complicar bastante la estancia yo creo que entre Spez y Benevento se van a jugar la última plaza que hay de descenso luego un partido que sí que dos equipos que están virtualmente salvados Udinese y Bolonia Rodrigo de Pol que suena para el Atlético Madrid al curso que viene otro temporadón con gol y Orsolini joven de Bolonia que está metiendo goles y otro 1-1 el Elas Verona Torino ese puntito que le da el Torino es importante parecía que se iba la victoria porque Boivoda metía en el 85 pero luego Di Marco empató para el Elas Verona y el Torino tendrá que ganarse otro partido para estar salvado Bueno con esto pues tabla con Inter 85 Atalanta y Milan 72 Napoli con 70 y lo que decía Juve 69 Lazio 64 y dos puntos de distancia entre Roma 58 y Sassuolo 56 por esa última plaza que da acceso a la conferencia abajo pues Parma y Crotones descendidos con Benevento a tres puntos de la Spezia y con Cagliari y Torino 35 los dos lleno a 36 y yo creo que hasta ahí no creo que haya problemas para la Fiorentina porque ya son varios equipos que tendrían que ganarlo todo meter en problemas a la Fiore etcétera bueno pues próxima jornada entre semana mañana mismo tenéis un Napoli y en ese chapa ya tendrás que ponértelo ahí como puedas y y para el miércoles el grueso con un partido que es Cagliari Fiorentina a las 6 y media que hace un poco de aperitivo pero que a las 9 menos cuarto te encuentras el carrusel de la gran jornada con un Torino Milan con un Sassuolo Juve con un Inter-Roma con un Bolonia-Genoa un Atalanta-Benevento un Sampdoria-Specia y un Lazio-Palma y para el jueves te queda un Crotone en las Verona que la verdad es que no sé no sé por qué lo han puesto para este jueves si encima además ninguno de los dos se va a jugar ya nada pero bueno a lo mejor porque como por hecho que no se jugaba en nada pues lo han dejado fuera el área pero bueno extraño veremos ya contaremos más porque el fin de semana también se jugará el que se jugará el fin de semana se jugará la jornada normal con a ver que veo por aquí veo un Juve Inter el sábado a las 6 derbi de Roma en la capital un derbi de Roma el sábado por la noche y un para el domingo tenemos a Benevento que tiene que puntuar entre el descendido Crotone tenemos un par más a suelo que para el asuelo se puede estar todavía jugando a la plaza de la conference y un Milan Caglari que es importante para los dos y para el lunes otra vez el Elas Verona contra el Bologna que tampoco se van a estar jugando nada ninguno de los dos principio pues nada con esto nos vamos para la serie B chapa porque aquí queda una jornada y es hoy y es hoy a las dos que cuando oigáis el podcast ya habrá pasado o sea que tampoco vamos a hacer mucho hincapié pero el Empoli está salvado Salernitana está segundo ha subido mejor dicho ya ha extendido Salernitana está segundo con dos puntos por encima del Monza el Salernitana juega en cancha del Pescara que en principio el Pescara pues está descendido virtualmente porque tendría que ganar y el Cosenza esperar una derrota y el Monza que es el favorito a subir se la juega contra el Brescia y el Leche después de los últimos debats le juega contra el líder y ya no podría ascender matemáticamente entonces al principio entre Salernitana y Monza sabremos quién es el segundo ascendido directo en el play out que juegan el decimosexto y el decimoseptimo pues se llevan siete puntos hay que decir que si hay más de siete más de cuatro puntos pues no hay no hay play out por defenso baja el decimoseptimo pero ¿qué pasa? que se enfrentan que si el Cosenza ganaría al Pordenone habría play out entre Pordenone y Cosenza cosas que pasan en Italia y si no si hay un empate o victoria de Pordenone pues se acaba y Cosenza acompaña a la Rechiana a Pescara y a Virtus Entela como equipos de la Serie Chi de la próxima temporada correcto y en Serie Chi pues ya están jugando un play out los tres ganadores que dijimos la jornada anterior que fue el Como el Perugia y el otro era el Como Perugia el Ternana y el Ternana que es el primero que ha ascendido y ¿qué pasa? que el resto se juegan una plaza por subir ya estamos en segunda ronda donde los equipos que juegan esta segunda ronda es el Provercelli contra la Juventus sub-23 el Abinolece contra el Groseto el Feras Pisalo contra el Materica o Virtus Bolonia porque por el COVID no se puede jugar Tristina Sesena contra el Sesena o Matelica porque depende quién pase el mejor segundo o tercero juegan contra el Felesipato luego tenemos un Derby del Sur Bar y Foggia que hay mucha rivalidad entre ellos y luego tenemos un Juve Stavia contra el Palermo hay que decir que en la siguiente ronda pues ya entran los segundos terceros y cuartos clasificados Sí clasificados del fin de semana pues por ejemplo alguno de los he comentado el mismo Foggia que ganó en casa del Catania 1-3 el Palermo que ganó 2-0 al Teramo de la región de los Abruzos el Chesena también los Caballitos de Mar que nos caían simpáticos en su momento bueno ya vino el F que también lo has comentado o sea bueno es un playoff de estos un poco largo pero cuando se vayan disputando partidos los iremos comentando por aquí los ha comentado Chapa muchos de estos partidos como por ejemplo el mismo Bar y Foggia se disputa el miércoles a las 3 o sea que aparecerá por ahí por la agenda y si os parece pues vamos para la Ligue 1 en Francia porque hemos tenido la jornada número 36 y hay un ligero cambio en los acontecimientos aquí en las últimas horas del pasado domingo porque el viernes comenzaba la liga con el derbi del norte entre el Lens y el Lille ganó 0-3 el Lille la verdad es que solventó bien el partido porque arrancó con un penalti en el minuto 1 a Bamba y que anotaba Burak Gilmaz el hombre de moda en el fútbol francés en la Ligue 1 mejor dicho y luego en el 33 Clement Michelin vino a segunda amarilla así que el equipo local se quedó con 10 el Lille ya pues a placer en el 39 zapatazo de Burak Gilmaz para el 0-2 con la azura tremendo y tras el descanso Jonathan David en el 59 puso el 0-3 la sentencia y ya la última media hora fue casi sobrante y los Mastines los dos pues siguen como primer clasificado es que Burak Gilmaz lleva más goles en la Ligue 1 que el curso pasado en los mismos partidos en el Besiktas Burak Gilmaz 35 años pues puede destronar a todo el imperio del Qatar SG y hay que decir que son jugadores de los pocos que ha jugado en los tres grandes ha jugado en Besiktas Galata en Fener y aparte ha jugado en el Trazosport preveía más emoción al final pues Burak Gilmaz la calmó rápidamente y el Lens tuvo poca opción de ganar o de pelear este partido bueno el resto de la jornada el sábado triunfo del Nans importante 3-0 sobre el Girondans Califa Coulibaly en el 18 luego Loussa de penalti en el 50 y Randal Coló en el 70 pusieron estos tres goles muy poco del conjunto de Burdeos incluso al final un larguero de Apiá que pudo ser el 4-0 y tercera victoria seguida del Nans muy importante para este conjunto y el Lyon también ganó el sábado a las 5 de la tarde en su victoria 4-1 sobre el Logian que el Lyon no jugaban ni con Memphis Depay ni con Marcelo ni con Kakerec finalmente a Desiglio sí que le dejaron jugar recordemos que la semana pasada hubo aquella trífula con el Mónaco con varios jugadores ahí y bueno finalmente parece que no fue sancionado y luego bueno falta de puntería al principio y luego en el 52 Aguar hizo el 1-0 Lucas Paqueta de cabeza en el 64 el segundo Bruno Guimaraes de penalti la segunda hizo el en la segunda Paqueta del 70 hizo el tercero en el segundo intento mejor dicho porque primero lo paró el portero no estaba en la línea con el pie etcétera y luego de nuevo el ex de Paranaense Bruno Guimaraes hizo el doblete en el 76 4-0 en ese momento con un taconazo de Slimani y Mon Conduit en el 82 hizo un golazo desde la frontal un golazo por la escuadra para el gol del honor del Logian en el domingo perdió el Masella chapa 1-0 en casa de San Etienne varias llegadas iniciales del equipo local el gol del Nord en el 42 un error de Valerdi en un despeje no despeja patada al aire y lo aprovecha ahí el jugador que venía detrás y Payet tiró una falta al poste y poco más hubo en el partido pues con esta derrota a pesar que lo ponen por encima de la clasificación en el Lens aquí no va con golaverage en Francia va con diferencia general de goles vale no pero entonces el Lille si empata con el PSG gana el Lille tiene menos diferencia de goles si empatan si empatan pero el Lille puede incluso empatar un partido chapa si bueno es un pequeño spoiler pero no creo que la gente sabe resultados en fin no en Marsella pues dos pinchazos seguidos que hubieran diferenciado ya la posición a Conference League pero bueno se le está pues empeña a San Paoli en hacer un juego más simple muchos centros poco juego aún no han cogido los juegos en los automatismos y le está costando mucho ganar y veremos si la plaza de Conference League no se pierde resto de jornada del domingo triunfo del Montpellier 2-3 en casa de Strasbourg Laborde en un remate cabeza en un corner en el 35 De Lord de Vaselina al arranque en la segunda mitad y en el 48 a los 3 minutos Laborde de Chilena hizo el 0-3 redujo distancias a York en el 68 y Soji de un tiro fuerte y colocado en el 90 para un 2-3 final y el Strasbourg que todavía tendrá que pelear su salvación ganó el Niza también 3-2 sobre el Brest Munier en el 3 de cabeza lanzamos en plancha hizo 0-1 luego empataba Ronnie López en el 37 antes del descanso Munier volvió a hacer el 1-2 y en la segunda parte hubo una expulsión al Esmalou por una plancha al portero involuntaria pero al final con los tacos a la pierna del guardameta y aún así con 10 remontó el conjunto de la Costa Azul con los goles de Budaoui en el 60 y de Cámara en el 88 ganó también el Nims 0-3 en casa del Mets estuvo mejor el Nims en la primera mitad lo demostró en la segunda con los goles de Fomba en el 60 de Renault Ripard de penalti el clásico capitán en el 66 y el 0-3 de Ferhat casi al final del partido luego también el mismo resultado pero a la inversa ganó 3-0 el Angers sobre el descendido Dijon con los goles de Fulgini en el 6 en el 60 el gol en propia del portero Alakbe que en un centro pues la toca ese que la hacía dentro del balón y Dioni en el 88 sentenciaba para el conjunto de este descendido conjunto de la Mortaza que nada y el Angers prácticamente firma su salvación con este triunfo para las 5 de la tarde el Mónaco ganaba 0-1 en casa del Rems Matasso conducía una contra y combinando con Ben Yedder que le pasaba el pase de la muerte por debajo de las pinas de un defensor hizo en el 19 el 0-1 y a la postre el único gol del partido y el Mónaco pudo sentenciar pero con el único gol ya le valió para ganar y el partido que cerraba la jornada era el partido en la Bretaña entre el Rennes y el PSG partido que empezaba con ataques un poco de varios la verdad que los tuvieron oportunidad sobre todo el PSG para abrir el marcador y el que lo abrió fue de penalti Neymar en el 45-4 tras un penalti por un disparo del mismo brasileño a Huert el ex de el ex de donde estaba Huert si no me equivoco en el Dijon en algún equipo si ahora no no acuerdo de memoria le hacía un penalti porque intentando despejar o poner el pie para defender ese balón le toca en la pierna y le hace digamos daño en la espinilla a Neymar y al final pues con bastante alargue como digo 45-4 y había solo en allí un minuto se decreta penalti y el brasileño lo transforma pero en la segunda mitad no sentenció el PSG ni con las contras ni con la calidad de sus jugadores y finalmente Girassi conseguía el bate en el 69 buen punto aquí para el Rennes buen resultado quería decir incluso tuvo la ocasión de ponerse 2-1 porque el PSG se quedó con 10 con la roja directa de Kimpembe cortando de manera un poco fea ahí en la banda una patada una contra y bueno al final roja directa para Kimpembe e incluso alguna pequeña trifulquilla ahí con el del Castillo etcétera con Román de Castillo y finalmente como decía el Rennes pudo incluso ganar el partido con 10 pero el PSG lo importante aquí es que no sumó la victoria y esto le permite al Lille coger esta distancia que estábamos comentando de 3 puntos de ventaja sobre el PSG 79 Lille 76 PSG se queda tercero en Mónaco con 74 y el cuarto Olimpí de Lyon con 73 un poco como la semana pasada pero ahora con la distancia del primero y el segundo de 3 puntos Quinto Olimpí de Marseille con 56 igual que el Lanz y séptimo se queda el Rennes con 55 con este empate por abajo descendido Dijon con 18 Nims tiene 35 está en descenso directo Nance tiene 37 está en promoción con los 3 triunfos seguidos que hemos contado antes pero Logian y Strasbourg 38 Girondans 39 e incluso Brest 40 todavía tendrían que sumar alguna victoria o puntos o en función de los resultados para certificar la permanencia o sea que está bonito Francia tanto por arriba como por abajo Javi tengo el mismo que si era Dijon era Dijon es que me sonaba algún equipo así de estos ascensores y no lo recordaba sin memoria Tengo 11 de la jornada Venga a ver si apierto Green el portero para los Bears como dice su nombre en defensa tenemos a Traoré del Rennes igual que da Silva en defensa Hilton 44 años de Montpellier y Cámara del Nis centro del campo Sumaré que parece que va a salir al curso que viene del Lille junto a Tahit buen partido del Rennes y Clau Moris del Nis y arriba tenemos a Kulumane del Nance Labordé del Montpellier y como no Burat Gilmaz Mito en punta bueno no está mal los goles de la Bord Gilmaz por ahí bueno próxima jornada según esto me aparece que el sábado a las no el sábado ahora me confongo el domingo no tengo claro si el 16 es sábado o domingo no caigo domingo 21 horas en principio se disputa todo si hay modificaciones de calendario pues puede que lo haya anunciado durante la semana pero ahora mismo es lo que tenemos lo que veremos y esto por por Ligue 1 si nos vamos a la Ligue 2 ya Troyes equipo de serie digo de serie A de Ligue 1 de la próxima temporada porque ganó su partido ante el Dunker que el pasado sábado y eso ya certificó su ascenso además de bueno de una serie de partidos de resultados destacados como el empate entre Lockyer y Grenoble Toulouse también ganó 3-0 sobre el Caen que está jugándose ahí la promoción pero por abajo Clermont también ganó pero bueno Troyes 77 puntos ha subido Clermont tiene 72 Toulouse tiene 68 pero tiene un partido por disputar que se disputa el miércoles contra el Po y acompañan en promoción el Grenoble 62 y París FC con 61 pero está detrás Auxer con 59 y hasta aquí no hay más que puedan llegar hasta los puestos a ver sé que somos muy de de Real Star pero ¿no gustaría que ascender el París FC para que hubiera un derbi de París? no no y hasta aquí el debate yo he preguntado aquí es el plan que suba Grenoble y que no suba París FC de este promoción si no pues que suba un Clermont ahí para bueno ojalá el Auxer también pero bueno el Grenoble por Nacho que suba por abajo Shatterall descendido Chamblee en descenso con 38 promoción para el Caen con 38 también y para salvarse todavía Dunkerque y Po con 40 con ese partido contra el Toulouse y New York con 41 hasta aquí el resto yo creo que ya se puede dar por salvados y no sé si tienes por aquí que creo que me he olvidado de comentar aquí el enlace ya para la National con Red Star La National pues quedan dos jornadas Red Star está a 5 puntos de la promoción del Villers-France o sea que prácticamente está ya muy difícil hoy juegan penúltimo partido que juega contra el Bastia Borgu el Red Star pero en principio Villers-France 49 Le Mans 48 que tiene un estrellazo que ya lo sabes tú con Carnot 45 Red Star 44 y Orleans 43 serían los que podrían ir a la promoción ya sabemos que han subido el Bastia y el Keveli pues vamos a irnos hacia Portugal muy brevemente porque claro qué pasa cuando te empieza una jornada un miércoles te termina la jornada el viernes y luego el domingo por la tarde te empieza otra jornada pues que llega que tienes partidos el domingo el lunes el martes el miércoles y esto te rompe por completo todo lo que tengas que contar aquí solo voy a decir que la anterior la del miércoles al viernes Benfica y Porto empataron a 1 con los goles de Bertón Cebolinha y de Uribe hubo un gol anulado a Pizzi en el 92 Chapa que no estuvo ahí un poco en vilo de si se daba o si no y era importante finalmente no luego Sporting ganó 0-2 en casa de Río Aves con los goles de Pote de Pedro González y de Paulinho y esto muy importante y luego el empate entre Braga y Pasos empate a 1 pero bueno Chapa ese triunfo muy importante y más con el empate que hubo después Sí partió más sencillo de lo que últimamente venía siendo el Sporting porque ya se ganó desde primera parte y al final dominando y con un jugador menos el Río Aves pues el Sporting más fácil y ver el derbi el clásico de Portugal lo ves con los otros ojos y al final sabías que todo lo que fuera puntual del Benfica iba a ser positivo porque el Sporting pues le queda marítimo le queda Benfica que se está jugando la Champions y luego juegas también con el Boa Vista que es el martes donde si eres capaz de puntuar mañana cuya sería campeón los Sportingistas los leoninos de esta jornada nueva que empezó ayer pues nada Pasos y Marítimo empataron a uno Gil Vicente y Braga también empataron a uno hoy juega el Porto contra Farense y el Portimonese contra Moreirense y de los otros partidos destacados pues Benfica tiene que ir a casa del Nacional y el Sporting el martes noche nueve y media recibe a Boa Vista si gana Sporting se acabó ya es campeón o si empata sí porque ahora mismo son ocho los puntos de ventaja a falta de tres jornadas o de dos y media con la verdad se está perdido que serían ocho menos uno siete virtualmente si ganas pues serían o si empatas quedarían seis en juego de todas maneras si no va a ser esta jornada tiene pinta que pueda ser en la siguiente incluso puedes ganar el título el Benfica claro es que igual puedes ganar el Benfica es que ganes hoy y te gane el pasillo el Benfica y que rayos Jesús hace el pasillo que no sé cómo se dice pasillo en portugués si alguien no sabe que lo ponga bueno el pasillo en caso 79 para Sporting 71 para Porto 67 para Benfica 60 para Braga con el punto ya sumado de esta jornada igual que el punto de Pasos Ferreira que tiene 50 y ha certificado ya matemáticamente su presencia en la conference o sea que hay que felicitarles a este conjunto para que tenga su aventura al menos Benfica y Porto se están jugando a la plaza directa de Champions que no es poca broma no no son ahí 15-20 millones si 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 Jiménez también para la plaza de conference casi asegurada todavía tenía que sumar algún punto y por abajo importante Nacional 25 Farense 28 promoción Boavista 30 y por encima y por encima Ojito Rioave que no se ha hablado apenas de Rioave y está fatal y podría incluso caer en estos puestos el año pasado Rioave era de los equipos que acababa entre la parte alta 31 puntos y quizás tanto Maritimo como Famalica como Portimonense ya lo pueden dar casi por sentenciado salvo que vaya muchos triunfos en las últimas jornadas de los equipos de la parte baja tienen 34 puntos nada en segunda subió el Estoril creo que ya lo comentamos el Visele está segundo el Aroca estaría en puesto de promoción y quedan dos jornadas aquí en Portugal en la segunda o sea que iremos contando y en los grupos de campeonato pues volvió a ganar Estrela Amador bueno ahí hay que decir que suben los campeones y Estrela jornada 3 de 6 sigue con 7 puntos y Torrense también ganó con 6 o sea que entre los dos en principio se jugarían el ascenso tenemos ese partido entre ellos vámonos para Rusia chavo vale cogemos el avión rápidamente nos vamos a Rusia donde el semid campeón se dejó un empate contra el UFA que está ese punto le vale para seguir en la promoción el que también empató fue el segundo clasificado el Lokomotiv la plaza que se está jugando de previa de Champions pues está muy abierta porque hay que decir que a falta de una jornada tenemos el Lokomotiv 53 el Esparte de Moscú el Esparte de Moscú juega hoy contra el Kinki que si gana le pasaría por 3 puntos al Lokomotiv luego el Rubín Kazan que este sí que ganó 2-4 al Arsenal de Tula remontando porque iban 2-0 perdiendo y en la segunda parte de Spotovic empezó de penalti Makarov Stalev y Kostoyanov metieron los cuatro goles para el Rubín Kazan de meterlo ahí el Sochi también fue capaz de ganar al Rotor Volvogrado e incluso el Chesca de Moscú tendría opciones de ir a Champions aunque depende del partido de la Esparta de hoy ganó su partido 3-1 al Krasnodar remontando también está bastante todo muy igualado el que sí que se olvida de Champions es el Dinamo de Moscú con el empatito de esta jornada de segunda división ya se sabe cómo está todo porque Krillia subió lo dijimos la semana pasada Orenburg también ha subido y Nidginov va a ser uno de los equipos que va a jugar el play out con uno de los equipos de la parte de promoción de la de la Premier o sea que ya tenemos allá uno el otro puede ser Alania o Báltica o incluso puede ser Torpedo de Moscú o sea entre estos tres en la última jornada va a ser quien que se decida todavía hay posibilidades de que mantenga la categoría al Tom Toms tiene que jugar contra el Nizki que ya no se jugará nada o sea que puede ser oye un 1-0 ahí rácano de estos y oye salvando la categoría veremos por Ucrania por Ucrania pues ya acabó toda la liga Dinamo de Kiev como dijimos ya campeón iría a fase de grupos el Shakhtar Donest segundo va a ruta de campeones de la previa de Champions a Europa League irá el Soria que se juega a la final de Copa contra el Dinamo de Kiev y a Conferent League tenemos el cuarto clasificado el Colos Kovalinka y el Boska Poscava serían los equipos de ucranianos el curso que viene por Bélgica se disputó la jornada dos digamos de este grupo de campeonato el Genk ganó 3-0 al Brujas con los goles de Unuacho Itu y Torsbet y el domingo el Landerlec empataba contra el Antwerp empatados Berkshaeren y Miatga marcaban los goles del Landerlec el de Miatga en el 95 antes había marcado un doblete en Bocani un ex del club de Bruselas para el conjunto del Antwerp en el grupo de Conference el Standard ganó 2-1 al Gante y el Merceden 5-3 a los Tent entre semana se disputan las jornadas 3 y el fin de semana se disputa la jornada 4 de estos respectivos grupos pero aquí lo importante es el play-out quedaron empatados en la ida Sereng y Baslan Beberen a 1 y el partido de vuelta se disputó ayer Baslan Beberen masacre casi del Sereng con muchas ocasiones es un doble ascenso he tenido que ir a buscarlo a ver si habían ascendido alguna vez no habían subido nunca a primera división y además el año pasado estaba en tercera categoría es la primera vez que compite como digo es una ciudad de la provincia de Lieja para quien se lo esté preguntando de dónde es este equipo está a pocos kilómetros de lo que es Lieja y me he ido a buscar un poco a ver que había como curiosidad lo que he encontrado es que es una ciudad que se habla mucho la leyenda de en su día la abundancia de brujas es un poco como las meigas de Galicia pues tercomillas ahí como esa leyenda y la transforman digamos en las fiestas de manera un poco con el folclore la gente vestida de brujas por la calle y eventos así un poco haciendo homenaje a lo que fue un poco en sí la ciudad o sea que nada seguramente el equipo no ha encontrado nada pero igual se ha apodado el conjunto de las brujas como le pasa a Benevento así que el balón de Benevento fue que se salvó así correcto que se salvó porque no hubo descensos y este año se salvó en la última jornada o sea que al final acaba descendiendo de una manera u otra pero bueno ¿sabes lo que decir no Javi? no, el reto nada con el balón de Benevento pero oye que se salvan de aquella manera bueno pues ya era hora que descendieran ¿no? bueno veremos si el año que viene les da para regresar por la Erevisi tres jornadas 32 quedan dos jornadas el viernes Esparta 3 Vites 0 todo el continente del Vites sábado 21 Heracles 1 Jerenben 0 Utex 0 Ajax 1 Fortuna Sitar 0 con gol de Gudmundsson que la segunda mitad se quedó con 10 jugadores en la Z Almar durante 40 minutos y Benlo 3 Erkase Balvik 3 o sea Jakumakis marcó el 25º ya 5 partidos sin marcar pero bueno puntito que tampoco le salva de mucho al Benlo aunque se acerca a la plaza de la promoción el domingo el PSV 2 ganó a 0-2 al Wilhelm Tuede con los goles de Malen y el gol en propia puerta de Köln en la segunda mitad lado de la Haya sorprendente victoria 0-1 en casa del Pexuel recordemos que viene de dos triunfos seguidos que la semana pasada ganaba el Feyeno o sea que todavía luchando por salvarse el Ajax 0-3 en el clásico del fútbol neerlandés contra el Feyenoord o sea es una derrota muy dura para el Feyenoord hubo algún expulsado por equipo hubo dos goles en propia a favor del Ajax hubo un gol final de Kudus pero para el Feyenoord es un desastre porque pierdes con un equipo que ha sido campeón con tu máximo rival jugándote tú en las plazas europeas o sea muy mal y el Groningen ganaba 0-4 en casa del Emen y aquí aparte de lo importante para el Emen porque está jugando la promoción y después de los buenos triunfos pues tiene ahora dos dotas seguidas contra el Ajax y contra el Groningen además ambas por 4-0 lo inquietante digamos es que Robben ha vuelto a jugar de titular ha jugado 78 minutos ha dado dos asistencias y aquí mi duda es ahora que se ha recuperado Robben forzará para una temporada siguiente o querrá retirarse solo jugando una yo creo que a lo mejor puede jugar otra temporada más claro es que ahora es como después de haber luchado y de haber vuelto hombre sabiendo sus limitaciones físicas a lo mejor no jugar todos los partidos descansa cada dos yo que sé sí jugar 60 minutitos sí yo creo que a lo mejor para la liga neerlandesa le puede dar para un Groningen no para el Ajax pero para un Groningen pues puede ser veremos el jueves hay jornada íntegra la número 33 o sea todo el jueves el chaval que jugará en el miércoles o algo así no no el jueves todo íntegro y no os perdáis es a las dos y media o sea a las dos y media que estaréis comiendo estaréis trabajando estaréis haciendo lo que sea y estará jugándose toda la liga ahí será festivo será festivo en Países Bajos pues puede ser pero si alguien conoce la festividad del 13 de mayo oye adelante y luego el domingo día 16 también a las dos y media la jornada íntegra que puede que haya algún partido que modifiquen en el calendario pero ahora mismo esto es lo que tenemos de información así que veremos cómo tira en segunda división también se disputa la jornada la última jornada de manera íntegra el miércoles a las 8 de la tarde o sea aquí sí que es por la tarde con todos los partidos recordemos Cambur ya subió De Grasha tiene 76 puntos por los 74 de GoBagetitles y de Almer City uno de estos tres va a subir de manera directa el resto jugarán en playoff junto a Nakbreda Volendam Negni Megan y Roda bueno por abajo nada porque no decide de nadie o sea que vámonos para la Superliga tu Superliga favorita pero que este fin de semana no se han dado los resultados pues estuve ojeando el Superclásico que hubo entre Galata y Besiktas empezó metiendo Babeldona el 1-0 luego Getsal empataría haciendo un temporadón y luego esto para Mota segunda parte Falcao metería el 2-1 y luego hubo un cambio que apareció Arda Turam y justo en tres minutos en el campo una asistencia de Kilic muy buena pues le daría el triunfo a Fatih Terim y este gol de Turam que lo celebró francamente bien y la liga que se comprime se queda a dos puntos no se si Mota quiere decir algo sobre Falcao o Turam pero lo emocionante que va a estar porque quedan dos jornadas y está a dos puntos el Besiktas incluso el Ferbache del Besiktas pero el Galatasarí está a tres puntos Falcao está bien Arda Turam mal resumen clásico y conciso el Fenerbahce ganó su partido remontando también al Ankaraguchu Potuc metería el primer gol luego Ophantufan que suena para irse a Alemania o a la Premier metió el 1-1 y Ener Valencia el el ecuatoriano que metería en estancias finales para darle chance al equipo futuro de Giroud o el de Otsil en este momento y se queda aparte de dos jornadas como decimos con tres puntos los tres grandes clásicos de Portugal el que sí que ganó el trazo Sport y de esta manera sella su posición en Conference League Sí Tengo que decirte Chapa que el Golaberash que en este caso es enfrentamiento directo entre Fenerbahce y Galat y Besiktas lo tiene ganado Besiktas porque ganó 3-4 a finales del 2020 y empataron a 1 en marzo o sea que tendría que sumar cuatro puntos en este caso o sea ahora mismo son dos pero en realidad son tres la diferencia Y por la parte baja tenemos al Istanbul que siempre lo estamos siguiendo y desde que lo hemos seguido yo creo que han ganado todos los últimos cinco partidos no han perdido ninguno y ya están salvados más seis sobre el propio Ankara Guchu que sería a la B el que sí que ha descendido esta jornada es el Gencher Chiblisi junto al Denis Lisport que ya lleva jornadas en la B Bueno Gencher Chiblisi todavía tiene una acción porque son cinco puntos y tiene seis en juego o sea hay alguna todavía esperanza por ahí pero bueno lo tiene muy complicado igualmente sí el equipo en segunda división tuvimos campeón y sabes que en la grana el Adana el Denis Sport ganó el Genesun Port también ha subido y el tercer clasificado el Samsung Sport el de las teles con 70 puntos en los tres pero por el gol a Berach que sería a la promoción y en la promoción tenemos el Samsung Sport contra Altinordu y el Istanbul Sport contra el Tai no tenemos ningún favorito aquí o sea que gane el que se lo merezca bueno por Grecia siguen en esa lucha ahí por los puestos de europeos de conference también sí estamos a Spensas quedan dos jornadas en esta jornada olimpiaco de periodo empató contra las tres Trípolis que es el último de esta liguilla el Pau ganó 2-0 que es el segundo con otro gol de Sikkovic y el AEK de Atenas ganó 0-1 y de esta manera el Pau se pone más 5 de ventaja sobre el Aris por ir a como dijiste a Europa League iría a Europa League porque lleva 5 puntos quedan 6 en disputa para el Pau y por Chipre nada como ya ganó Omonia pues poco más hay que decir aquí en Chipre descanso exactamente pues gracias Chapa que sabemos que tienes que marchar así que nos vemos la semana que viene venga un saludo muy fuerte y ahora ya sin Chapa pues nos vamos a la recta final con el carrusel final de ligas con por ejemplo Croacia donde este fin de semana se ha proclamado campeón Dinamo Zagreb con su triunfo contra el Rijeka 1-5 y además la derrota de Gossijek en casa de Gorica o sea que con este resultado pues Dinamo Zagreb logra su título vigésimo segundo número 22 para seguir reinando salvo el triunfo de Rijeka en el 17 desde 2005-2006 todos son títulos del conjunto de Dinamo o sea que una tiranía tremenda por Eslovenia empataron a 0 Olympia Ljubljana y Maribor en el derbi clásico no lo aprovechó el Muna porque empató también en casa quedan 3 jornadas igual que en muchas Ljubljana tiene 59 Maribor tiene 57 Mura 56 y en 3 semanas se disputaron las semifinales de Copa por Bosnia quedan también 4 jornadas el líder es el Borak Banjaluka que empata 57 puntos con el Salajevo que volvió a empatar este fin de semana está a 4 puntos Vélez Mostar con 53 y empató el derbi contra el Grinsky o sea que partió estos calientes cuando llevaban a Fidioni y bueno estaban también ahí para ver quién gana el título en Austria el Salzburg es virtual campeón porque tiene 42 puntos está cerca del doblete que la semana pasada no comentábamos que había sido campeón de Copa creo nos lo dejamos y había que comentarlo tiene 9 puntos por 9 por jugar o sea que tenía que perderlo todo etcétera ganó 1-3 el Rapid perdió en casa el Rapid se queda con 33 puntos y el miércoles hay un Salzburg Rapid o sea que ahí podrían con un empate directamente certificar el título si nos vamos por ejemplo hacia Escocia se han disputado las semifinales de la FA Cup escocesa ganó Ibernia en 0-2 en casa del Dundee United ganó St. Johnston en casa del St. Mirren y la final se disputa el día 22 de mayo Ibernia en St. Johnston veremos porque St. Johnston ya se llevó un título de la Copa de la Liga digamos también está por ver el playoff de ascenso porque el Rage Rovers eliminó al Danferlein ahora esta semana tiene ida y vuelta Rage Rovers contra el Dundee Fútbol Club y recordemos que el vencedor de esta eliminatoria se disputará otro playout contra el undécimo de Premiership o sea que cuando se vayan surgiendo los enfrentamientos lo iremos comentando por aquí no se ha jugado Liga este fin de semana en general se ha jugado solamente la Copa en Bulgaria Ludo Gore fue campeón el martes su décima liga consecutiva y su décima liga histórica y lo como tiende Plot y Fitches y Casofía optan a sus puestos de conference están por ahí detrás por Dinamarca el Bromby ganó 3-1 al Midgillan iba 1-1 y se quedó Midgillan con 10 en el minuto 40 y nada pues la segunda parte remató la faena el conjunto de la ciudad de Copenhague quedan tres jornadas está Midgillan 55 Brom Midgillan 56 perdón Bromby 55 y Copenhague que juega hoy en casa de North Island tiene 48 se podría poner a 4 a falta de 9 jornadas pero está muy complicada igualmente la segunda plaza pero la próxima jornada hay un Bromby y Copenhague los de Copenhague querrán fastidiarle el posible título al Bromby así que bueno el morbo ahí está servido y esta semana por cierto Bivork y Silkeborg podrían subir de segunda a primera porque son los dos que subirían tienen una distancia ya de considerable puntos y suben dos del playoff este para ascender así que bueno del playoff no del grupo de campeonato para subir en la segunda o sea que podrían volver esa próxima semana por cierto el miércoles hay final de la copa en Dinamarca que es Randers Sonderjiz Sonderjiz por cierto ganó no sé si la de 2020 o la del 2019 ahora no recuerdo pero hace poco ganó una por Hungría el lunes ganó la copa el Uypes 0-1 contra el Moll Fegerbach lo ganó en la prórroga esto como nos quedó muy lejos pero había que decirlo porque había un campeón se terminó la liga este fin de semana Feren Baros ya era campeón hace semanas Fuskas Academy y el Fegerbach se meten en la previa de la conference y en segunda el que lo tiene bien para regresar es el Debrechen lo puede hacer el jueves recordemos que el Debrechen es ese conjunto que la temporada pasada cuando desciende los aficionados invaden el campo y empiezan a no menos que insultar e intentar ir a pegar a los jugadores y a varios les quitan la camiseta como en plan de no la merecéis todo esto o sea que podrían entre comillas festejar que regresan pero tampoco cuando un equipo histórico desciende festejar que regresan una categoría es como no es un festejo de pues sí es donde deberían de estar así que veremos también qué puede pasar por ahí y más si no ocurre o sea se puede liar por Suiza también quedan tres jornadas con John Boyce ya campeón con Vasily Serveto ocupando la plaza de conference con Lucerna también remontando se queda dos puntos Sion, San Galen y Badoo se van a luchar el puesto de descenso y de promoción San Galen y Lucerna se han clasificado para la final de copa el día 24 de mayo y también poder resolver su ascenso esta semana Grashoppers porque está liderando y a falta de dos o tres jornadas también lo tiene bien para subir por República Checa tenemos también a falta de tres jornadas con Slavia campeón con Jablonek que sigue segundo tras el campeón de Slavia como digo con Esparta que está tercero a tres puntos que juega un aplazado el miércoles contra Victoria Pilsen un conjunto que es posible que no entre ni en Europa este año ha subido el Gerard Kralove que lo he buscado y es el conjunto de la ciudad que está apodado incluso en alemán Mota está apodado como el castillo de la reina se ve que Kralove es como de la reina o algo así y Gerardek significa algo así como castillo o al revés sí, no sé no sé, no sé yo en checo me... es algo así lo he buscado Wikipedia inglesia y me salía que la traducción de la ciudad era como castillo de la reina que en inglés como se llama en alemán ponía con König no sé qué y bueno fueron Königsburg algo aspas pues en checo que es diferente pero parecido el caso fueron campeones en el 60 se enfrentaron al Barça en el 61 o sea que puede que algún oyente súper gostálgico pueda recordar este partido o esta eliminatoria y fueron campeones de copa en el 95 jugando la copa o sea que bueno alguna aventurilla europea han tenido y en Bielorrusia Shakhtar Soligos que ganó 1-0 al Bate Borisov lleva 8 de 8 24 puntos por los 17 del Bati del Dinamo de Minsk y me queda para ir cerrando también en Rumanía que tenemos también la lucha por el campeonato con el Klug 45 puntos que juega además hoy contra el Sepsi que no es el equipo de Alemania obviamente y el FSSB el equipo guapo sí el FSSB que juega contra la Académica Klintzheni que también juegan en el día de hoy o sea que nada están en los puntos puede que cuando escuchéis esto esté cambiada la clasificación pero esto es lo que hay cuando te cogen partidos el día de la grabación en la Major League Soccer recordemos que aquí también está dividido en dos grupos el grupo del oeste lo está liderando Seattle Sounders que esta semana ha ganado 1-2 a casa de Portland Timbers de uno de sus máximos rivales por cercanía Portland no está nada bien en el inicio no estoy muy contento con ellos pero bueno y en la conferencia este pues el New York City es el que lidera junto a New England Revolution mota el equipo de Massachusetts el equipo donde juegan los Patriots el equipo de la familia si no me equivoco si 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 está todo ahí relacionado o sea que aquí lideran el lidero Javi cuatro jornadas pero bueno esto es lo que hay importante en México están ya disputados en los playoffs el sábado bueno la madrugada del sábado el domingo ganaron Atlas a Tigres 1-0 y Santos Laguna 5-0 a Querétaro clasificados Santos y Atlas Cae Tigres ese equipo que jugó la final del Mundial de Clubs y esta noche el equipo al que va a ir Tobán correcto y está ahí Guiñac no va a un equipo campeón no bueno lo era antes este año no será claro y esta madrugada se ha clasificado Pachuca contra los Chivas de Guadalajara y se ha clasificado en los penaltis Deportivo Toluca en casa de Club León o sea que para las para los cuartos de final tenemos Atlas contra Puebla Pachuca contra Club América Santos Laguna contra Monterrey y Deportivo Toluca contra Cruz Azul y esto se disputa la bueno falta por definir el horario porque se a las 10 de la noche y tengo mis dudas de de que se a las 10 de la noche ahora en España en Península o sea que seguramente caiga algún partido a las 3 de la mañana pero bueno se disputa en principio la noche del miércoles al jueves y la noche del domingo al lunes no puedo decir los horarios porque es que creo que cambiará esto y luego tampoco los tengo tampoco los estoy buscando en Javi tampoco los tengo es que es un poco raro por Argentina que siempre hacemos un mini repaso pues ya se ha llegado al final de la liga de los digamos de los 13 jornadas que se disputan los grupos clasificados Colón Estudiantes de la Plata River Plate y Racing Club de Avellaneda en el grupo A se quedan fuera por ejemplo equipos como San Lorenzo o Banfield y Platense nada Calamar nada el grupo B Pellet Southfield Boca Juniors Independiente y Talleres se queda fuera Lanús Unión Santa Fe o Gimnasia encima de la Plata o Newells que ha quedado último de este grupo el equipo de en los play-offs a un partido se disputa del esto es saber que caiga del sábado noche al domingo noche o sea depende de los horarios pero dos partidos el sábado Estudiantes de la Plata Independiente Colón Talleres y el domingo se disputa Vélez Southfield Racing el partido este y ojo Boca River el domingo noche a las 10 y media es que apútatelo para la agendita este va a tener que caer claro a un partido un Boca River de cuartos de final pues oye que le vas a hacer y no quería irme sin hablar de Colombia porque Colombia es un país que lo está pasando muy mal en los últimos días de más semana así que eso apoya al pueblo colombiano nos apoyo más importante exactamente apoya al pueblo colombiano y decir que allí se están disputando los cuartos todavía incluso las semifinales del torneo de apertura que se clasificaron por un lado Junior de Barranquilla y Millonarios que eliminó a América de Cali Junior eliminó a Independiente de Santa Fe y por otro lado está clasificado en la Cuidad que eliminó Atlético Nacional esto fue la sorpresa de la ronda junto a la de Junior y falta por definir el otro participante que está entre Deportivo Cali y Deportes Tolima pero Deportes Tolima ganó 3-0 el partido de ida o sea que falta este partido de cuartos y luego las semifinales que se disputarán pues cuando puedan disputarse porque se han ido aplazando partidos por los disturbios y todo pues había partidos que debían disputarse la semana anterior y no lo han hecho han ido aplazando fecha motivos lógicos al final y esto es lo que hay pero bueno el pequeño apoyo aquí de la familia Fútbol Fidel bueno no hay jornada competiciones digamos como Champions Europa League porque como ya sabéis hay jornadas de liga etcétera pero Monta tú sí que querías comentar equipos que pueden clasificarse o que ya están clasificados mejor dicho para la próxima Champions sí claro yo la Champions porque la UEFA y la Conference bueno pero la UEFA sí que como ha dicho Champions el tercer Lujan ya está dentro o el Genk que ganó la Copa pero incluso puede llegar a Champions o sea no es nada definitorio además hay muy poca plaza de este año recuérdalo entonces sí pues la Champions sí que ya está más o menos la suerte más o menos en la ruta preliminar quedan todavía 3 campeones por decidir pero sí que está el HD y la Javi recuérdalo en la primera fase de clasificación pues recuerda que Valur y Flam Spartans de Malta y de Islandia se han clasificado porque la Liga se aplazaron se han suspendido bueno Flora de Estonia el HJK Helsinki y Chalcapaloclo que sí no se ponen el HJK el Mundo no se ve hasta adentro sí Ludovores Vegia Saito Solibos de Bielorrusia Kaira Talmati de Astana de Jaka Zastan Bodoglen de Noruega Olimpiakos que sería Roja de Belgrado Dinamo Zagreb y Malmo eso es tanto que todavía hay muchos por decidir porque por ejemplo que es eslovaquia se venía Azerbaiyán Rumanía pero bueno más o menos está ya casi Javi terminada la segunda ronda de clasificación por la zona no campeón está el 7 día clasificado y por la zona campeón ya están decididos tanto Slave Praga Omonia como Jumbois Javi son la segunda zona y la tercera clasificación se ha estado donde está dentro y Errañez por la zona de campeones y bueno la fase grupo nos sorprende que los cuatro españoles ya están todos decididos Javi ya está todo ahí más que marcado para que veas la liga es más igualada y los cuatro ya están ahí así que pero bueno sí sí y bueno y se irán sumando se irán sumando y claro el coferencia es un cachondeo hay un montón de equipos la primera ronda de clasificación no sé cómo la primera ronda de clasificación se juega del 8 de julio al 15 de julio sí 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 si es que hay Eurocopa todavía ¿no? habrá acabado hace muy poco no recuerdo que ya acababa la Eurocopa de memoria no me lo sé hasta que no nos pongamos con ello claro claro ahí habrá acabado muy poco pero bueno ahora mismo Ferval Dundal Sudup Esparta Ternava Key la Cups FH Haya Ibernians de Malta y el subcampeón de la Premier Galesa son cabezas de serie pero claro es que el sorteo es el 15 de junio de aquí a un mes no le queda tanto Javi si te das cuenta y bueno pues hay equipos que ya son cabezas de serie y equipos que todavía tienen por decidir como por ejemplo Bohemians ¿no? que no se sabe si va a ser cabeza de serie o no dependiendo de ella yo lo veo fastidiar porque tiene 1500 puntos solo ¿sabes? y 1575 y el 1500 viendo que es el Sphintum George de Moldavia pues ya no es cabeza de serie así que yo creo que no lo será pero bueno ahí está para que veas Javi que estamos informados estamos aquí informando a la gente muy bien las semis de la Eurocopa son el 6 y el 7 de julio y la final el día 11 o sea que más o menos que acabas semis y empezamos ya con la previa de la Conference League que está interesantísimo claro y nosotros que queríamos cerrar temporada después de la Eurocopa y cogernos igual un par de semanas de descanso volveremos si hay descanso no es que todo muy bien pero me sorprende la Copa de la Copa de Gibraltar no se termina la Copa de la Roca va a final el 29 de mayo Classic United contra Europa ojo a todo esto que esta semana sí que hay ronda de libertadores que no lo he dicho y la Copa Sudamericana también se juega la jornada 4 con partidos como por ejemplo un Junior River un Santos Boca así por decir un par de partidos independiente del Valle Palmeiras un Sporting de Cristal Racing Club de Avellaneda contra la Academia ahí Flamengo en Casa de Unión La Calera Vélez contra Liga Deportiva Universitaria de Quito América de Cali contra Atlético Mineiro o sea hay partietes majos aquí por disputar no digo todos porque sería una barbaridad bueno pues cerramos aquí Don Álvaro Mota gracias por haberme acompañado en el podcast gracias a ti Javi y ya sabes aquí tenemos para las siguientes y para el resto de gente gracias por habernos acompañado en el podcast ya sabéis cualquier cosa que queráis comentarnos a la cuenta de iVox al email de futbolfiberradio arroba gmail.com agregándonos por favor a twitch.tv barra futbolfiberradio y como digo aquí estamos para hablar de todas las cosas que vayan surgiendo y que la gente disfrute porque esto se está acabando se están acabando las ligas pero quedan las jornadas más bonitas y las más sufridas y os invitamos a que no nos acompañéis con todo este lío que se va a montar nada un abrazo a todos hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.